muy buenos días espero que estén bien y con ganas de acción porque ya empieza el noveno foro alianza para la fp dual bajo el título un sistema en transición principales retos de futuro para una fp con carácter dual mi nombre es jorge nexus es un placer acompañarles un año más a lo largo de estas dos jornadas en las que abordaremos cinco sesiones con el objetivo de ampliar el alcance de los debates y facilitar el acceso al diálogo un año más apostamos por un formato híbrido ahora mismo nos encontramos en la sede bueno el campus repsol concretamente en el auditorio donde tenemos casi a 350 personas retransmitiendo en directo y a otras cientos al otro lado de la pantalla a quienes aprovechamos para saludar agradecer el esfuerzo que sepan que las tenemos muy presentes a lo largo de todo el foro como bien comentábamos contaremos con interacción digital en tiempo real para dar voz a todos y cada uno de los inscritos ya sea de forma presencial online como bien sabéis el congreso es un punto de encuentro para representantes del mundo empresarial y educativo además de instituciones y personas expertas a nivel nacional e internacional que pasarán por este escenario para debatir sobre la transición de la fp dual hacia un modelo de éxito futuro este año como bien sabéis hemos dispuesto una herramienta de interacción digital para los que estáis en sala actuareis a través de vuestros teléfonos móviles si alguien está llegando podéis hacerlo escaneando el qr que tenéis en vuestra acreditación y para los que estáis online justo al lado del player es decir justo al lado del reproductor tenéis un panel interactivo donde podréis compartir con nosotros vuestros puntos de vista ideas y sensaciones a lo largo de la jornada iremos lanzando diferentes actividades así que estaros bien atentos porque contamos con vuestro punto de vista y vuestra perspectiva para ir juntos en la mejor dirección y ahora que ya estamos todos conectados antes de empezar con la primer sesión me gustaría haceros una pregunta una pregunta muy sencilla sabemos que la fp dual tiene muchos ámbitos y muchos puntos de vista a coger vuestro teléfono botón de interactúa para los que estéis en casa en el lado del player tenéis la parte de interacción la pregunta dice así que es para vosotros en una palabra la fp dual es momento de mirar un poquito en el día a día de pensar cuál es aquella palabra que puede representar un poco lo que significa para cada uno de vosotros la fp dual como bien sabemos tenemos administraciones tenemos empresas y centros educativos entendemos que es un bien común para todos pero siempre he mirado desde diferentes puntos de vista así que por favor ir lanzando las preguntas las palabras de esta manera aparecen en pantalla además si veis alguna palabra que os resuena o que la veis también que va con vosotros podéis darle un like de esta manera lo que conseguiremos es que esta palabra aparezca más grande en pantalla así que está en vuestras manos ya estáis aquí o en casa este es vuestro momento empiezan a aparecer algunas creo que la más grande que aparece es empleabilidad tenemos también oportunidad profesionalización crecimiento transformación aprendizaje progreso incertidumbre para algunos estáis en buen lugar para eliminar esta incertidumbre y para salir con una buena hoja de ruta que nos permita avanzar de manera junjunta hacia el futuro que queremos así también vemos también algunas palabras más que van atendiendo sueños ponen algunos éxito necesidad fijaros que van apareciendo y real ponen algunos estoy seguro de que después de estos dos días de estas dos jornadas vamos a darle un toque de realidad y vamos a aterrar algunos de los conceptos que por el momento pueden bailar en la cabeza de algunos bien es interesante porque como bien sabéis la alianza otorga unos premios a los mejores proyectos de fp dual de españa del fp dual de españa de hecho realizamos la misma pregunta que acabáis de responder todos vosotros que acabáis de responder todos vosotros a los ganadores de la de la de la edición del 2022 esta fue su respuesta así que adelante vídeo por favor experiencia realidad futuro optimización oportunidad compromiso realidad solución trampolín actitud crecimiento confianza desafío corresponsabilidad praxis como veis como veis son muchas las palabras que representan la fp dual y estamos aquí para abordar y dar luz a todos los aspectos que representa dicho esto seguimos esta vez lo hacemos empezamos con la primera sesión titulada fp dual un sistema de transición como bien sabéis la aprobación de la nueva ley 3 barra 2022 abre un nuevo escenario y queremos aprovechar para analizar el camino recorrido en la fp dual y debatir alrededor de la nueva regulación con los representantes institucionales de la alianza para la fp dual qué mejor manera de hacerlo que con la bienvenida institucional de la mano de antonio burfrau presidente de repsol un fuertísimo aplauso para el que toma el escenario bueno bienvenidos distinguidas autoridades representantes de empresas docentes estudiantes y demás invitados muchas gracias por vuestra presencia quiero agradecer a fundación bertelsmann su invitación a formar parte del noveno foro de alianza de fp dual que hoy celebramos en nuestra sede del campus repsol hoy me complace dirigirme a ustedes para abordar un tema de gran relevancia para el futuro de la educación y el empleo en españa la formación profesional la formación profesional dual y como la colaboración entre la administración las empresas y los centros educativos están impulsando este modelo educativo el foro de la alianza para la fp dual se reúne anualmente para contribuir a que dicha formación siga siendo efectiva relevante y en constante evolución para abordar las necesidades cambiantes del mercado laboral y la educación en repsol formamos parte de la alianza desde el año 2013 como reflejo de nuestro compromiso con el desarrollo de dicha formación en españa es por ello que formamos parte de la comisión ejecutiva de la alianza y participamos activamente para conseguir una difusión mucho más amplia del modelo dual repsol fue una de las empresas pioneras en la implantación de la formación profesional dual en españa en el año 2012 y mantiene su apuesta por esta modalidad formativa que mejora la inserción laboral de los jóvenes que les permite acercarse al mundo laboral y tener su primera experiencia profesional en un entorno real nuestra empresa está llevando a cabo un proceso de transformación y está protagonizando la transición energética un desafío global un desafío global de vital trascendencia el mundo necesita todo tipo de energías para crecer energías cada vez más descarbonizadas sin olvidarnos de que tenemos que ser capaces de garantizar el suministro energético un coste de la energía asumible y la competitividad lo que en ningún caso implicaría dejar de lado el cambio climático sino hacerlo estableciendo caminos pragmáticos e inteligentes sin sesgos ideológicos en todo este proceso complejo pero muy ambicioso estamos incorporando combustibles renovables e hidrógeno junto a un gran impulso de las energías renovables y de la economía circular con el objetivo de ser una compañía de cero misiones netas en el ejercicio en el año 2050 todos estos objetivos y todos estos retos podemos lograrlos si contamos con el talento más adecuado mejor formado y mejor preparado y es aquí donde la fp dual desempeña un papel esencial en la formación de profesionales preparados para las nuevas demandas que surgirán en el contexto de la transición energética proporciona las habilidades técnicas necesarias conocimiento actualizado y experiencia práctica en un campo en constante evolución repsol acoge anualmente una media de 150 alumnos que desarrollan sus prácticas en los complejos industriales y en los centros de la compañía por todo españa desde el 2012 casi un 50 por ciento de los alumnos se han incorporado la bolsa de trabajo y otros han pasado a formar parte de la plantilla de empresas de la cadena de valor de repsol tanto contratistas como proveedores durante este tiempo hemos sido testigos de cómo esta formación con un carácter principalmente práctico ha evolucionado y ha evolucionado hacia un modelo dual donde el porcentaje de empleabilidad es muy alto la fp es una necesidad en españa y por fin se ha situado donde la economía y el empleo la necesitan uno de los pilares esenciales para el éxito de la formación profesional dual es la colaboración tripartita entre la administración las empresas y los centros educativos la administración debe creer debe crear el marco normativo y las políticas que fomenten la implementación y expansión de la fp dual los centros educativos desempeñan un papel clave al proporcionar una base sólida de conocimiento teórico y facilitar la coordinación con las empresas por último las empresas como repsol ofrecen oportunidades de aprendizaje práctico y experiencia en el mundo real y la continua adecuación de los contenidos docentes a sus necesidades el gran reto que tenemos hoy todos los agentes implicados administraciones centros educativos y empresas es atraer a los alumnos a esta formación dual y para eso tenemos que hacerlo atractivo y saber comunicar sus beneficios la formación profesional dual es un modelo educativo que combina la enseñanza teórica en las aulas con la formación práctica en las empresas este enfoque es fundamental para la preparación de nuestros jóvenes para el mercado laboral brindándoles habilidades y conocimientos que son altamente valorados por las empresas es una herramienta poderosa para la inserción laboral y el desarrollo económico de nuestro país y es la mejor forma de adecuar con rapidez y flexibilidad los contenidos formativos a una real a una realidad empresarial y laboral cada vez más dinámica y más cambiante para continuar avanzando en esta dirección es esencial que sigamos promoviendo la formación profesional dual en españa y como y fomentemos a colaboración entre los sectores público y privado debemos creer debemos creer debemos crear un entorno el que los jóvenes puedan desarrollar su talento adquirir experiencia práctica y contribuir al crecimiento económico de nuestro país por tanto sigamos trabajando juntos para construir un futuro más próspero y equitativo para todos muchísimas gracias magníficas palabras para empezar con todo lo que tenemos por delante ahora llega el momento del discurso inaugural que se ha llegado a cabo de la mano de francisco belil vicepresidente de la fundación bertelsmann y presidente de la fundación princesa de girona recibamos lo escenario con un fuertísimo aplauso buenos días a todos gracias gracias a tony por por tus palabras primero pero sobre todo por tu hospitalidad hoy estamos aquí en tu tú no recibes en tu casa y además has dado ejemplo con durante los últimas la última década de que repsol no sólo se lo cree sino que lo lleva a la práctica que esto es lo más importante entonces bienvenidos hoy hemos tenido algunos problemas de agenda que vamos a intentar superar porque sabéis que hoy coincide exactamente con la toma de posesión de los nuevos ministros se da se da la paradoja de que pospusimos el foro este que estaba previsto para septiembre porque no teníamos gobierno lo tenemos pero justo el día de hoy dejadme que dos pinceladas sobre lo que ha sido el foro este en los últimos años y que ha pasado la fp en españa en los últimos años ahora más alumnos más centros más empresas participan en el sistema de fp dual en españa y hoy más más que nunca ha ganado la fp dual ha ganado peso político ha ganado también de pues posición en los medios de comunicación al día de hoy todas las comunidades autónomas españolas y en todos los sectores tenemos proyectos de fp dual y la mayor parte de ellos de calidad y estamos podemos decirlo no en todos porque la cantidad no es la que deseamos todavía pero si en cuanto a calidad estamos a la altura de los grandes países europeos que tienen una tradición más larga que la nuestra pero nosotros nos estamos acercando a pasos agigantados hacia el objetivo este de ser igual o mejores que ellos algunos de los de los buenos ejemplos que tenemos ya en españa los vais a oír a lo largo de la jornada de hoy y también de la jornada de mañana hemos hecho mucho y podéis estar todos orgullosos pero todavía el camino que nos queda por delante es importante también saldrá en los próximos este próximo día y medio y vais a ver retos concretos que tenemos y cómo tenemos herramientas para irlos superando hace ya casi una década la alianza para la fp dual ya consolidada como digo nació y sigue existiendo gracias también a vosotros los que estáis aquí y los que nos están escuchando y los otros muchos que hoy no no nos han podido acompañar porque al final este es un trabajo de todos vosotros las características de la introducción de la fp en dual en españa son unas cuantas voy a citar solo algunas entre ellas nos caracteriza el trabajo colaborativo el introducir un nuevo sistema de aprendizaje en un país es una cosa que no lo puede hacer nadie solo hemos de hacerlo siempre de forma colaborativa y esto es lo que se está haciendo es la única forma de llegar más lejos y hoy estamos y continuamos impulsando una comunidad de conocimiento la alianza para la formación profesional que fundamos tiene ya más de 1500 miembros todos activos y con ganas de continuar impulsando la formación profesional impulsando la formación profesional yo diría que nos caracteriza también la pasión para buscar soluciones a los cuelos de botella que siempre surgen en la introducción de algo nuevo y todos los otros estáis arrimando el hombro estáis impulsándolo y ha salido hace un momento también el reto más importante que yo creo que tenemos en estos momentos es convencer a las micro pymes y pymes españolas que son la mayor parte del tejido industrial del país que esto es necesario que es asequible que es fácil que lo vamos a ayudarles a facilitar que entren que hagan alianzas entre ellos y hay métodos y tenemos sistemas para que también todas las pymes españolas puedan incorporarse porque esto es una situación de win-win ellas ganarán y ganará la sociedad española sin ninguna duda la aportación que hacemos es de conocimiento en muchas empresas como repsol que es un ejemplo clarísimo de ellas pero también estamos aportando y también lo veréis luego a lo largo de la de la jornada esta vais a ver también que traemos know-how conocimiento de fuera que no siempre se puede traer uno a uno a españa pero sí que nos sirve de inspiración etcétera estamos colaborando con todos los gobiernos establecidos a todos niveles autonómicos estatales etcétera trabajamos con todos ellos y con ellos también y con todos ellos vamos a continuar trabajando en el futuro y vamos naturalmente a continuar contando con vosotros que sois claves para el desarrollo los centros las empresas y naturalmente los jóvenes que son los grandes beneficios beneficiarios de la de la alianza el foro que celebramos hoy ya llevamos nueve hechos es un momento para nosotros muy especial en la que nos vemos las caras no así no a lo largo del año nos tratamos más de forma informática ahora aquí hacemos cosas y nos vemos intercambiamos opiniones y valoramos también lo que lo que ya se ha hecho que es mucho como decía antes pero también que nos falta por por recorrer que buscamos de este fondo con las mesas redondas que van a acompañarlo pues aportar y enojado intercambiar mejores prácticas hacer networking de alguna forma como decía pues hacer un balance de lo que hemos hecho coger aire y continuar avanzando la edición de este año la hemos llamado o caracterizado con la palabra de transición porque esto realmente lo que estamos haciendo ahora gracias a la nueva ley del 3 22 estamos haciendo una transición hacia una dualización del del sistema que por un lado es muy beneficioso pero por el otro nos presenta también retos muy 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 grandes porque todo se dualiza de alguna forma de nuevo daros las gracias a todos desearos un foro muy exitoso dar las gracias especialmente de nuevo a repsol y sabe estar conscientes todos de que la formación profesional dual y el proyecto que entre todos tenemos entre manos es un proyecto profundamente transformador y en el país hay en estos momentos pocos proyectos tan transformadores como éste va a haber sin duda en españa como lo ha habido en otros países que están más adelantados en este aspecto un antes y un después de la introducción de la formación dual de calidad en nuestro país todos vosotros sois de alguna forma protagonistas podemos estar orgullosos de ello pero eso también es un reto para que continuemos avanzando en esta dirección que sin duda alguna es mejor para todos muchísimas gracias mucho éxito y aprendamos y convivamos estos día y medio juntos que seguro nos va a ayudar muchísimo gracias muchísimas gracias por estas palabras inaugurales bien de los que me conocéis sabéis que de tanto en tanto me gusta romper un poco el hielo y eso es a lo que vamos a hacer ahora esto probablemente no estaba en el programa pero bueno hoy van a suceder algunas sorpresas esta es una de ellas se habla de retos tenemos claro que los retos adelante por favor tenemos claro que los retos están presentes en todo lo que tenemos por delante en esta transición como bien comentaba a mí me gusta generar algunas experiencias para para bueno para vivir o para entender algunos momentos de manera distinta cuando hablamos con la organización pensamos cómo lo hacemos que podríamos hacer entonces yo tuve una idea y dije oye pues podríamos sacar algún voluntario al escenario y crear aquí alguna dinámica como lo veis ellos mismos me dijeron no vas a tener problemas con esto no nos conoces cuando pidas a un voluntario se van a avalanchar contra él van a venir todos corriendo y aquí no cabemos y tenemos un gran problema claro a grandes problemas grandes soluciones me pasé toda la noche pensando que será cómo lo podemos hacer y acabé pidiendo la lista de todos los asistentes y no sólo eso sino que me pasé la noche entera escribiendo vuestros nombres en estos papelitos así es que cuando yo quiero un voluntario a modo de ejemplo para que os hagáis una idea yo haré así y de yuk pejo está en sala por favor yuk encantado veo que te estás muriendo de ganas de venir pero era sólo un ejemplo no no era sólo un ejemplo no sería legal de cara a tus colegas vale creo que lo tengamos claro vamos a buscar otro esta vez ya no es un ejemplo tenemos y beth panela la tenemos en sala ahora es aquel momento que la tenemos escondida no puede ser que no haya venido no hay ningún problema dicen que la tercera va la vencida si hoy es tu nombre te arrancas te pones de piel público te aplaude y yo te espero en escenario ellas se pueden relajar a no perdón es ella es ella es ella me equivoqué estamos hablando de natalia san juan la tenemos en sala un fuerte aplauso para natalia que sube al escenario bien sé que ahora la expectativa está generada voy a llevarla a buen puerto un placer natalia encantado un placer que estés aquí el destino nos ha llevado a vivir esto de manera conjunta cuando hablábamos de retos yo estuve pensando mucho en esto y de alguna manera pensé y pensé y pensé y dije qué es lo que más se parece a un reto de lo que tenemos por delante y ahí es donde entendí que un cubo de rubik era bastante similar son las empresas son las instituciones son los centros educativos cada uno hace su pequeño giro para ir buscando y para ir haciendo que esto suceda tú lo sabes hacer no me alegro mucho de que tengas una vida plena lo sabes deshacer bueno yo creo que ya está bastante deshecho dale dale liarla siempre es más fácil que resolver las cosas esto supongo que lo tenemos todos claro bien te voy a comentar si pudiéramos hacer magia cogeríamos estos retos los pondríamos dentro dentro de una bolsa haríamos chas y ahí se resolverían no pero no estamos ahí este iba a aplaudir pero te explico porque aquí hay algo que no es exactamente lo que parece y es que dentro tengo un par de cubos bien qué quiero decir con esto pues esto que si realmente una bolsa mágica funcionara os daríamos una bolsa cada uno para que os la pusierais de gorro cada día y todo estaría solucionado la cosa no está así necesitamos otro tipo de acciones ojo porque vamos a hacer algo interesante acércate por favor tomemos el centro del escenario natalia de aquí un momento te daré este cubo de rubik yo quiero que por dentro tengas claro que eres capaz vale sé que cuesta pero a veces delante de un reto hay un punto de fe además lo vamos a realizar el rizo ya que estamos compartiendo este momento lo vas a hacer en la espalda vas a girar así míralo bien sé que es raro y que nunca has visto hacer un cubo de rubik y que los dos sabemos que es casi imposible que así se consigue lo has entendido es fácil os comento ella va a hacer esto al resto también le voy a pedir que haga ese clic ponte un poquito más en el centro recordad un cubo de rubik y también te voy a pedir que este reto aparte de esto que vayas mirando a toda la audiencia que tienes si lo tienes empieza a girar como hemos dicho perfecto gira gira pero no como hemos dicho como hemos dicho ahí 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 mira espera te lo cuento en un momento no hay problema mira el cubo de rubik para que gire bien tiene que girar así fíjate bien míralo bien lo viste perfecto de esta manera es que no es fácil lo que estamos haciendo y detrás de la espalda uno puede puede ser más aún complicado te lo pongo detrás de la espalda empiezas a girar tal y como hemos hablado por favor cógelo empieza no a girar gira 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 lo perfecto sin problema y ahí estamos está girando un cubo de rubik y ahora este clic que hablábamos este clic interno quiero que digas yo puedo yo puedo porque hay algo cuando uno tiene un reto delante que sólo puedes decidir tú es ese compromiso a conseguirlo luego quiero que les digas juntos lo conseguiremos juntos lo conseguiremos y ahora vosotros juntos somos más fuertes juntos somos más fuertes y ahora es el acto de fe máximo diles lo conseguimos lo conseguimos para de girar la verdad es que yo estoy ahora un poco inquieto porque la situación es bien extraña vamos a hacer una cosa yo te voy a pedir que cierres los ojos cuando una persona cierre los ojos pierde un sentido a la de tres vas a sacar el cubo por la reacción de la audiencia vas a saber que tan lejos o tan cerca te has quedado por la reacción de la audiencia lo sabrás la verdad que este es un momento interesante un dos tres abre los ojos por favor creo que lo conseguimos ahora sí que sí muchísimas gracias Natalia lo hiciste tú o más bien dicho lo hicisteis todos muchísimas gracias es importante cuando entendamos y esto era una metáfora pero cuando entendamos cada uno en su ámbito de acción que tomaremos este reto este mismo cubo es el que tenéis todos vosotros en diferentes ámbitos en diferentes momentos con diferentes acciones que llevar a cabo y a veces pensamos que estamos solos en ese momento es importante entender y eventos como el de hoy ayudan a esto a entender que este reto no está solo que hay un montón de gente girando su cubo al mismo tiempo a unísono para conseguir esto así que tened en cuenta que no estáis solos y que este evento os enseñará cómo se está abordando esta situación desde diferentes perspectivas muchísimas gracias bien seguimos avanzando y lo hacemos en la mejor dirección esta vez a través de una mesa redonda titulada la visión de los jóvenes sobre el modelo de la FP Dual una vez más podréis compartir vuestras sensaciones durante la ponencia a través del player o de vuestros teléfonos estad bien atentos estaremos nosotros también muy atentos a ver qué es lo que nos decís a vuestros comentarios ahora sí damos paso a todos los panelistas y recibimos al escenario a Sara Zambuto técnica de eventos y comunicación en el espacio Bertelsmann quien se encargará de moderar dicha mesa un fuertísimo aplauso para todos ellos buenos días a todos y a todas y hoy vamos a escuchar la visión también de los y las jóvenes que han estudiado están estudiando una FP Dual hace 10 años como se comentó ahora en las bienvenidas que la FP Dual llegó a España y que mejor para seguir avanzando que preguntarles a quien lo ha vivido en primera persona vosotros quienes son nuestros invitados de hoy embajadores de Somos FP Dual para quien no lo conozca un Somos FP Dual es una iniciativa impulsada por la LIDEL España la Fundación Bertelsmann la Cámara de Comercio y el Fondo Social Europeo que tiene como objetivo impulsar y dar a conocer esta formación a través de la experiencia de estudiantes y ex estudiantes de FP Dual hoy tenemos con nosotros a André Viteri de Ibadeneira de Ciudad Real Eva Costa de Valencia Joana Romero Buteller de Sevilla y Sergio Farago Rodríguez de Madrid chicos para romper un poco el hielo contadnos cual sería lo mejor y lo que mejoraríais de vuestra FP Dual André yo creo que lo mejor del FP Dual en mi opinión propia en la que en lo que he vivido yo creo que a pesar de encontrarte en un proceso formativo de formación a lo largo del tiempo de prácticas destacaría sobre todo la posibilidad de demostrar en un amplio rango de tiempo al fin y al cabo son nueve meses de prácticas en FP Dual tus capacidades y tu profesionalidad yo creo que esos nueve meses son un rango de tiempo lo suficientemente bueno para que una persona se asiente en un sitio y empiece a desarrollarte ya no solo encontrándote cómodo sino conociendo lo que es la cultura de empresa al 100% como tal yo creo que destacaría bastante ese punto y yo creo que es bastante enriquecedor en ese aspecto ¿Y qué mejorarías? En cuanto a qué mejoraría yo creo que habría que incentivar sobre todo que las empresas que muchas más empresas se adhieran al plan de FP Dual yo creo que es muy beneficioso tanto para para las empresas de cara a conocer a buenos futuros buenos profesionales como para que muchos más jóvenes se puedan acoger al plan y se dice a conocer la FP Dual de una manera más extensa Bueno en mi caso creo que también es un poco por experiencia personal creo que lo que destacaría sin duda es el crecimiento profesional pero también el crecimiento personal que te permite tener al fin y al cabo la FP Dual desde el inicio te mete en una empresa entonces te hace desarrollarte tanto pues lo que os comentaba profesional pero personalmente al hecho de tienes que aprender sobre todo el tema de habilidades sociales de cómo desarrollarte con tu departamento con otros departamentos compañeros de trabajo el cómo tolerar momentos de presión entonces para mí siempre que me preguntan destaco pues es un poco el crecimiento profesional pero sobre todo el crecimiento personal que yo he tenido a lo largo de los años en la FP Dual y que mejoraría mejoraría 100% y creo que es súper necesario la comunicación se está haciendo súper bien pero creo que todavía hace muchísima falta el comunicar que hay otro tipo de formación que es totalmente igual o incluso un poco más válido que lo que todos conocemos no que es la formación universitaria creo que hay que hacer todavía muchísimos esfuerzos en relación a la comunicación de este tipo de formación genial Johanna yo voy en la línea de Eva sí que es verdad que el crecimiento personal es importante te demuestras a ti mismo que eres capaz de hacerlo te muestra una realidad que tú eres capaz de hacer eso que te propones con una madurez extra y sí que es verdad que lo que es el rendimiento la inserción a ese sector en el que te estás metiendo la posibilidad de meterte de cabeza en la empresa o a trabajar eso no tiene precio y luego la parte negativa es que todos remamos en la misma barca en barcas pero en barcas diferentes la empresa y el centro educativo no siempre van a la par hay que concienciar un poco más a las empresas y hay que mejorar un poco los lazos administrativos de los centros sí un poco quizás de comunicación pero más interna no tanto hacia afuera sino más interna perfecto Sergio bueno lo primero buenos días a todos y gracias por estar aquí claro y bueno yo creo que la dual es útil es eficiente y creo que es muy interesante tanto para perfiles que no se han incorporado al mercado laboral todavía como para otros que buscan reciclarse yo creo que además es una opción formativa muy potente porque ponen el foco el incluir a la empresa en el desarrollo del alumno y yo creo que la empresa tiene mucho que decir porque creo que la empresa es una gente muy importante en el mercado laboral como sabéis creo que es está más actualizada que quizás los modelos formativos creo que sabe más lo que se necesita y creo que ahí al alumno le puede acompañar y guiar en cómo desarrollarse hacia dónde dirigirse y bueno creo que eso es bastante potente para un alumno y que mejorarías bueno creo que mejoraría a ver cosas detalles como por ejemplo mejorar a lo mejor los conocimientos teóricos o bueno quizá optimizarlos un poco más y creo también que se puede hacer mucho trabajando hacia las pymes creo que a las pymes hay que dejarle las cosas bastante facilitadas porque el tejido de pymes es muy alto en españa y creo que si convencemos de que esto es una opción muy buena para ellas puede ser más competencia y más oportunidades para los alumnos totalmente totalmente pues muchas gracias chicos gracias por darnos vuestra opinión y para seguir la conversación en realidad no voy a ser yo que nos haga las preguntas hoy sino que serán chicos y chicas que se están planteando estudiar esta formación y tienen algunas preguntas para vosotros Eva la primera pregunta es para ti Hola mi nombre es Francisco Jiménez y mi pregunta es para Eva Cuesta quería saber tu opinión sobre los estigmas que hay en la formación profesional y en la formación dual vale considero una pregunta súper interesante porque en mi caso personal yo la primera formación profesional la cursé hace 10 años yo salí de bachiller sabiendo que no quería ir a la universidad y es un poco lo que os comentaba por eso he hecho tanto hincapié con lo del tema de la comunicación sabía que no quería ir a la universidad pero no sabía qué podía hacer entonces al final fue un poco lo busqué yo investigué yo y di con la formación profesional de casualidad entonces lo que pasa que yo no sabía en ese momento que la formación profesional para mí iba a suponer un cambio tan grande y un crecimiento como os comentaba tanto profesional como personal tan grande a día de hoy he estudiado 3 grados superiores y con esto un poco introductorios quería decir que hace 10 años los estigmas que habían eran por suerte para ahora eran como más destacados no sí que había mucha diferencia de decir no vas a ir a la universidad y vas a estudiar formación profesional ahora día de hoy por suerte creo que ese pensamiento cada vez cambia más y cada vez nos damos más cuenta que la formación profesional es totalmente una formación súper válida que es lo que también comentaba Sergio y que te ayuda a reciclarte a crecer o hacia donde te quieras enfocar entonces creo que los estigmas ahora mismo ya son cosa del pasado que no tienen cabida en la actualidad y que creo que vamos en súper buena dirección y simplemente seguir hacia adelante qué bueno y por ejemplo tú que has estudiado 3 FPs tu familia cómo se tomó esta decisión sobre todo la primera hace 10 años fue yo por suerte siempre he tenido apoyo por parte de mi familia lo que sí que me extraño así un poco más que ahora con perspectiva lo veo pero era en el círculo de de bueno en este caso en el instituto que compañeros decían y no vas a ir a la universidad y vas a hacer vas a hacer eso al día de hoy hay muchos compañeros míos que han ido a la universidad y no tienen trabajo de lo que estudiaron y yo por suerte me dedico a ello trabajo de ello y me ha servido para para desarrollarme entonces pero por suerte es lo que te comentaba no de mi en mi círculo siempre me apoyaron sí que mi madre era si no vas a estudiar vas a trabajar pero como encontré esa formación que sabía que al final me gustó y me acopló tuve su incluso se agradece que haya una opción para los que quizás no somos tan fan de empollarnos en los libros entonces quizás también por parte de la familia se agradece es un poco lo eche un poco de menos también os digo que lo veo ahora pues eso con perspectiva de diez años no pero en las forma en las charlitas estas que damos a nivel con el programa somos efectual lo comentaba que yo recuerdo ahora no sé si ha cambiado creo que sí por lo que tengo entendido pero yo recuerdo cuando está en el instituto las universidades venían a darnos las charlas de que oferta formativa tenemos que bien lo hacemos y todo pero yo nunca recibí en el instituto ningún tipo de charla formativa de otro tipo de formación entonces eso sí que ahora lo pienso y digo o sea es súper necesario sí 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 totalmente lo que hablamos antes de la información 100% totalmente pues muchas gracias Eva la siguiente pregunta es para Sergio Mara Morán he estudiado en el centro de FP María Auxiliadora de León y trabajo para Software One mi pregunta es para Sergio Fárago que ha estudiado en el IES Clara del Rey quería saber si en tu caso consideras suficiente la información recibida antes de comenzar tu formación en la empresa vale pues bueno el Clara del Rey concretamente el instituto donde yo he trabajado sí que conoce bien la formación dual y la verdad que nosotros tuvimos bastante apoyo y bastante tutorización para bueno explicarnos cómo iba a funcionar la formación cómo iba a ser el año en la empresa y tuvimos bastante información en ese sentido si es verdad que hay cosas que no puedes saber el primer año que estudias porque tu segundo año en el caso de Madrid por lo menos funciona así es entero en la empresa y no vas a saber el horario que vas a tener no te lo pueden decir hasta que no te han seleccionado en nuestra empresa y ese tipo de cuestiones pues sí que es verdad que tienes que esperar al segundo año también creo que es importante yo me alegro de que haya sido así y me alegro de que nuestro centro nos haya guiado bastante porque creo que es una de las claves para atraer a las empresas creo que al final las empresas y más las pymes quieren que todo esté facilitado porque bastante tienen ya entonces creo que está bien que se guíe al alumno que el alumno pueda tomar cierta iniciativa incluso a su propio tutor decirle cómo funcionan las cosas cómo van a ser las tutorías y facilitarle todo para eso entonces sí tuve bastante información pero es verdad que en ciertos campos está limitada claro pero también es más del día a día entonces hasta que no pero tuviste bastante flexibilidad luego por ejemplo en tema de horario cuando escogiste la empresa o te conseguiste creo que bueno como funcionó al menos en mi instituto tienes una ronda de entrevistas con las empresas y una vez que te seleccionan te comprometes ir con ella a no ser que te busques tú la empresa por tu cuenta esto quiere decir que aceptas una serie de condiciones aceptas adaptarte a las necesidades de la empresa hoy en día el trabajo se ha dinamizado bastante se ha flexibilizado bastante con la pandemia como todo el mundo sabe y bueno pues tienes ciertas herramientas como teletrabajo y demás pero el horario la flexibilidad que tienes está sujeta a la necesidad de la empresa perfecto muchas gracias Sergio y ahora la siguiente pregunta es para André Hola soy Magdalena de Santander he estudiado una FP dual de procesos y calidad en la industria alimentaria y realicé la formación práctica de empresa en Nestlé mi pregunta es para Brian André Viteri que ha estudiado en TechLab y trabaja en Repsol y verás cuando hablo con amigos o con personas que no saben lo que es la FP dual me doy cuenta que que la mayoría de ellos piensan que cuando hacemos la formación práctica en las empresas nos encomiendan tareas de poco valor formativo entonces me gustaría que nos contabas desde tu experiencia como ha sido si tenías un programa de formación establecido cuando empezaste tu periodo práctico en la empresa y si es así pues si al final se cumplió y se ajustó al programa que tenías marcado muchas gracias bien en mi experiencia personal he de decir que si tienes un plan establecido vale hay un plan establecido en todo tu desarrollo de prácticas lo que pasa es que evidentemente se te van a evaluar unas cosas a lo largo de tu año de prácticas que luego al final de tu formación lo vas a saber si hay más o menos cuando entras a la empresa te enseña más o menos lo que te dejan bien definida las tareas que vas a realizar qué es lo que es para ti qué es lo que también tú vas a aportar a la empresa todo esto en el caso formativo yo creo que a pesar de eso hay otra serie de cosas que no te enseñan dentro de las prácticas que es lo que suelen ser también la cultura empresa un poco el trabajo profesional que se hace dentro y también es decir por ejemplo que en el aspecto de realizar tareas repetitivas en este caso en mi caso no ha sido bien es cierto que eso también depende de una persona depende de cómo eres una persona si eres una persona que va un poco más allá de lo que te establecen en un camino yo creo que si vas demostrando un poco más más bien tus capacidades y vas adentrándote un poquito a poco más en lo que es en tu puesto o fuera de tu puesto yo creo que puedes aumentar ese camino formativo que tienes establecido desde un principio y sacarle mucho más partido mucho más partido a esto o sea que eso también es cierto que depende de una persona que evidentemente puede haber casos de gente que le asignen a hacer tres cosas pero también es verdad que la empresa espera algo de ti a cambio para darte un poco más de alas dentro de la empresa o sea que por esa parte yo creo que es muy flexible y depende también un poco de ti sí como decimos siempre a veces no son solo actitudes sino también actitud si vemos que quien tenemos delante quiere aprender y seguir aprendiendo y no solo quedarse con las tareas del plan formativo pues podremos tirar y ir enseñándole un poco más pero sí que es cierto que es importante que siempre haya un plan formativo para que los estudiantes también sepan hacia dónde van a ir los tiros a qué se va a dedicar y que es un poco lo que va a aprender de sus prácticas entonces por ese sentido creo que es súper importante ahora seguimos con las preguntas la siguiente será para Joana Hola mi nombre es Emma Casals y Cordones y estudié en el Instituto Nacit Chifra y de las prácticas de la empresa electromecánica Girona y mi pregunta es para Joana que ha estudiado en IES Torres de los Herberos y quería saber si consideras que ha habido una buena diversificación en las tareas que tuviste que llevar a cabo en la empresa pues en mi caso sí que puedo decir que he tenido la suerte de caer en una empresa en la que sí que más allá del margen marcado del itinerario marcado por el centro he hecho bastante más ya sea por la actitud o porque he caído en gracia en una empresa que sí que está concienciada y trabaja mucho con el tema de la formación de crear una cantera para luego ellos poder tirar de ahí de una mano de obra que realmente ha sido formada por ellos y saben de la calidad que van a estar trabajando para ellos es muy importante formarte más allá de los márgenes establecidos porque a cuanto más abras el abanico más vas a saber tú en un futuro en su empresa entonces para mí yo salgo satisfecha con todas las tareas bien abiertas diversificadas habiendo tocado todos los palos y yo salgo con una experiencia es que como decimos muchas veces la FP dual es una ventaja no sólo para los estudiantes sino también para las empresas que tienen la posibilidad de formar a unos estudiantes un poco moldearlos a su medida a medida de su empresa entonces también cuantas más tareas un poco más disertificadas en estos nueve meses de prácticas pues mejor se podrá moldear y también quizás es más fácil que esa persona encuentre un poco cuál es su tarea cuál es su sitio en la empresa porque a lo mejor a veces empezamos por una cosa y vemos que nos llama un poco más otra entonces es otra opción también hay que ser un poco realistas de que tú estás entrando en una empresa y vas a hacer como decía él un trabajo a las necesidades de la empresa en mi caso en el sector de la carrocería no me van a poner a cambiar un capo cuando hay una rueda pinchada por ponerte un ejemplo entonces sí que es verdad que se ajustan a las necesidades de la empresa pero si tú tienes la actitud y ellos están concienciados se consigue mucho 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 y también es muy importante entender que al principio estamos empezando aún estamos estudiando entonces es normal empezar por tareas un poco más fáciles y ir subiendo según también los perfiles totalmente pues seguimos con las preguntas la siguiente será para Eva Hola soy Miriam Saura Vascoñana estudié en el Politécnico de Murcia proyecto de edificación y actualmente estoy trabajando en Ferrovia preguntarle a Eva Costa que sí como estudiante de la FP lugar considera que la remuneración puede ser un gran incentivo para las empresas que ofrecen este modelo bien con esta pregunta al principio tuve algo de controversia pero creo que por suerte por desgracia el tema económico sí que va a suponer que las empresas creo que se impliquen más pero cuando redactar esta pregunta y lo hablé bastante con Sara siempre claro yo os hablo de un poco de mi experiencia personal y la suerte que he tenido de los tres grados es que en ninguno de ellos las prácticas bueno sí las prácticas en la empresa fueron remuneradas pero la suerte que yo tuve de ellos es que al final lo que hicieron que se volcaran conmigo es la cantidad de horas de tiempo que pasamos en la empresa entonces yo pienso que sí por una parte el tema económico va a ser un incentivo pero yo sigo creyendo fuertemente que la gran cantidad de horas que un estudiante pasa en una empresa que esa empresa es un win to win no se puede beneficiar de ese trabajo y de que ese alumno se puede beneficiar de esas cosas que va a aprender creo que es lo que al final es lo que cuenta no el tampoco hay hay que ver que cuando un estudiante está 700 de 400 a 700 horas más o menos no en una empresa pues hombre si tú estás buscando a alguien que mejor que alguien que tú has formado que tú le has enseñado que es lo que quieres cómo se hacen las cosas que que otra persona de fuera entonces bueno pues al nivel económico sí puede ser un incentivo pero yo soy partidaria de que lo que realmente cuenta y de lo que realmente es es importante es la cantidad de horas y el tiempo invertido en una persona que que hay de hecho como como estás comentando ahora la remuneración hoy en día no es obligatoria en todas las comunidades autónomas entonces sí que podría ser un incentivo pero efectivamente no todo el mundo lo hace por eso no lo hace mucho más por tener la posibilidad de moldear a un alumno que va a estar muchas horas en su empresa en ese caso es un poco hablamos de la empresa pero a nivel más del alumno por ejemplo por extenderme un poquito es lo que os comentaba yo en ninguna de las prácticas tuve remuneración y sobre todo en esta última que es donde realmente yo ya quería quedarme a trabajar la implicación que tuve desde un primer momento fue pues no al 100 al 200% porque realmente es un poco de hilar todo el tema de actitud también porque realmente yo sabía que si me esforzaba que si demostraba que si estaba al pie del cañón y van a ver frutos y es así y no por a nivel económico si si es por suerte si yo estoy muy contenta entre la empresa y el empleado en el que tu cuentas con ellos pero ellos cuentan contigo y al final 100% esa unión es importante super super vamos yo creo considero que que es bueno la más no porque es es el contacto ese contacto y el el que te ayuda a ti a desarrollarte entonces si totalmente totalmente muchas gracias Eva y Johanna ahora seguimos y la siguiente pregunta será para Sergio mi nombre es Diego Vieira antiguo estudiante del centro integrado de formación profesional de la universidad laboral de Gijón en Asturias actualmente trabajo en la e-factoría que es una empresa de marketing y consultora digital mi pregunta es para Sergio Fargo estudiante del IES Clara del Rey y quería saber si el hecho de que la remuneración sea obligatoria te ha ayudado a motivarte y elegir la FP dual para este curso bueno entiendo que dice que la en Madrid es obligatoria a ver en mi caso el motivo principal por el que me metí en la dual fue para reciclarme entonces creo que la ventaja competitiva por la llamada por llamar de alguna manera para mí eran los nueve meses de prácticas era como algo que podías incluir en el currículum era más tiempo de experiencia y además era un poco vas a reciclar te vas a cambiar a otra otra profesión entre comillas te pueden guiar otros profesionales durante más tiempo y se pueden involucrar más contigo que la remuneración sea obligatoria bueno creo que es un incentivo más y creo que está bien creo que está bien desde el punto de vista del talento digamos de futuros alumnos que puedan venir y creo que es una forma más de retener entre comillas el talento o darles un incentivo o un atractivo más para este tipo de formación yo creo que bueno sobre todo grandes empresas necesitan bastantes recursos y piensan bastante en cómo retienen ese talento que tienes como elaboran programas y creo que es una de las cuestiones más importantes entre comillas de grandes empresas o empresas en general y creo que desde ese punto de vista pensando en la FP dual como bueno pues como si fuera una empresa como si fuera algo que quiera atraer talento pues creo que una remuneración puede ser interesante también porque creo que si vas a dedicar nueve meses de tu vida en este caso a una empresa creo que si estás enfocado en una sola cosa como es las tus prácticas y no tienes que trabajar aparte o porque a lo mejor lo necesitas por tu situación o lo que sea creo que va a ser mejor para ambas partes para la empresa y para ti y creo que yo soy partidario de hacer las cosas de una vez en una vez o sea centrarse en una cosa y dedicarse a ello y creo que si al final estás trabajando por las tardes o estudiando creo que al final es más difícil y bueno creo que desde ese punto de vista pues si la remuneración es un punto a favor claro si de hecho por ejemplo iba a comentar lo que tú dices del poder centrarse solo en una cosa yo por ejemplo en mi caso también hice la FP dual para reinventarme pero ya estaba independizada estaba fuera de mi país natal entonces lo más probable para mí no fue lo más importante la remuneración porque tampoco es que sea un sueldo a jornada completa pero sí que es verdad que me dio un poco el empujoncito de decir vale puedo optar por esa opción porque me permite centrarme solo en eso y trabajar a lo mejor los fines si no todos los días entonces creo que como tú dices es importante es importante es importante porque permite al estudiante cuando no obstante siempre sabemos que estudiar es una inversión ayuda un poco a que más perfiles yo creo se puedan dedicar a ello yo creo que es más bien como un poco un privilegio el hecho de el estar estudiando y que te den ese empujoncito económico en mi caso sí que es cobraba el salario mínimo interprofesional y yo estoy muy contenta había compañeros que cobraban bastante menos estamos hablando de que no es obligatorio en andalucía y sí que es verdad que bueno yo que sé en mi caso es un empujón bastante grande tengo 30 años y con mi niña y ha sido el momento de ponerme a estudiar aquí ahora y ha sido un empujón importante importante claro y también como dices por tu parte lo es como un agradecimiento claro estoy estudiando yo no soy una profesional yo estoy estudiando correcto correcto pues muchas gracias chicos seguimos con la pregunta y será para ti Joana hola a todos mi nombre es Claudia yo en 2020 terminé el grado superior de comercio internacional en el IES Isla Verde realicé la formación profesional dual en Operinter y fue gracias a esa formación por lo que meses más tarde pude conseguir mi trabajo de hoy trabajo en una agencia de aduanas y mi pregunta es para Joana que ha estudiado en el IES Torre de los Cerveros mi pregunta es la siguiente consideras que el enfoque de alternancia de la formación profesional dual te ha permitido adaptarte al mercado laboral y consideras que los contenidos aprendidos en el centro correspondían a las necesidades de la empresa un saludo pues volvemos a lo mismo para mí ha sido una capacidad de poder entrar en el sector de la automoción de la carrocería que si yo no hubiese tenido este empujón realmente yo lo tengo muy difícil por el género por la edad entonces sí que es verdad que para mí la empresa me ha facilitado la inserción total y meterme de cabeza tengo muchísimas probabilidades de quedarme en la empresa al terminar pero sí que es verdad que como hablaba él antes es verdad que la formación en el centro no siempre tiene todas las tecnologías todas las cosas a su mano para poder enseñarte el mundo real entonces aquí juega la empresa un papel fundamental donde tú llegas a la empresa tocas tecnologías de última generación donde haces trabajos reales entonces es increíble la inserción que tiene para mí ha sido un antes y un después y más en un sector como el tuyo no la automoción es muy difícil que un centro educativo tenga todas las instalaciones los materiales los maquinarias es que estamos hablando de que yo he tenido la suerte de acceder a volkswagen y para mí es el imperio de mi sector entonces yo estoy súper agradecida y es casi imposible que un centro educativo tenga toda la maquinaria que tiene una empresa como Volkswagen en sus instalaciones entonces se agradece mucho el también poder tocar con mano lo que es la realidad del día a día en vez que solo estudiar las teorías claro y más allá también un poco la concienciación todo el mundo dice wow el sector masculino a lo mejor los compañeros no te aceptan los compañeros cada vez también están más mentalizados te abren la puerta no hay una sola vez que yo haya dicho oye necesito ayuda que le hayan dejado todo para ayudarme entonces para mí esta empresa está en el top de la concienciación y yo estoy encantada que bueno, que bueno, me alegro muchísimo entonces seguimos con la última pregunta que nos han mandado hoy los chicos y será para André hola hola mi nombre es Olga Belli estudié en el IES Albalaz de Navalmoral de la Mata y actualmente me encuentro trabajando en la empresa Fresenium Medical Care y bueno, mi pregunta va dirigida a Brian André Viteri que estudió en el TESLAB y actualmente se encuentra trabajando en la empresa Repsol ¿cuál ha sido tu relación con el tutor de empresa? y sobre todo si consideras que ha sido suficiente el seguimiento que han tenido hacia ti vale, hasta luego bien, es cierto que a conocimiento de todos cuando estás haciendo la formación práctica en tu empresa se te asigna un tutor de prácticas que está aparte del que tienes en tu instituto donde te ayuda, te va haciendo un seguimiento de todo ese proceso formativo que tienes en todo tu periodo de prácticas en mi caso, hacíamos una reunión una vez al mes donde se evaluaba un poquito todo que se iban siguiendo esas pautas del proceso formativo o más bien de la quia de formación que teníamos en la empresa si se iba haciendo de manera adecuada y aparte, esas tutorías que teníamos una vez al mes eran bastante fructíferas para nosotros porque ya no solo se preocupaba para ver si se estaba cumpliendo el plan de formación de la empresa sino también se evaluaban otros, se preocupaban por otros aspectos como si estabas cómodo, tenías algún problema que es tu, cómo ha sido tu llegada a una empresa a un primer toque del mundo profesional hay muchas cosas que no te enseñan en los institutos y que son pues el trabajo real que hay que desarrollar otras aptitudes dentro de en el tema empresarial sobre todo también se preocupaban para mí el departamento cómo estaba el departamento o sea que mi caso fue bastante, muy buena experiencia en ese sentido y yo creo que tener un tutor de prácticas en este aspecto es algo indispensable o sea que de mi parte fue bastante fructífero este punto que bueno, y vosotros chicos también tuvisteis un seguimiento tan paulatino sí que bueno, tienes un seguimiento el mío no era tan estricto a lo mejor como el de él pero sí que es verdad que se preocupan constantemente en tu situación de cómo te encuentras que eso quieras que no, te da como un cobijo un decir, bueno, no estoy sola no te dejan ahí a la intemperie y sí que es verdad que se agradece lo único que, bueno, sí que lo haría un poquito más insistente que a lo mejor no tienes la capacidad de horas para poder hacerte ese seguimiento Claro, Eva, por ejemplo, en tu caso Yo en mi caso a nivel de empresa sí que es verdad que la que fue mi tutora es la que a día de hoy es mi jefa entonces se implicó desde el primer momento pero un poco por lo que os contaba lo que sí que me gustaría hacer un poco de hincapié es a nivel de... hemos hablado del tutor de empresa yo quería hacer mención del tutor de... a nivel de... sí, centro, instituto, bueno, centro formativo ahí en ocasiones considero que creo que ya ya han hablado un poco de... un poco más insistentes yo creo que a nivel centro no sé cómo se podría hacer para a lo mejor darle algún tipo de pautas o algún tipo de... algo para que ellos pudieran seguir porque sí que es verdad que en ese caso sí que lo he visto bastante escaso o sea, a nivel personal ponen de su parte pero es verdad que si no tienes a lo mejor a nivel de... conocimiento conocimiento sí, perdón para hacerlo mejor y tal van como un poco perdidos entonces yo más que de empresa lo centraría un poco a tutor de centros la falta de información que les hace falta para lo mejor a nosotros saber guiarnos un poco más un poco también quizá lo que decía antes Joana que aparte de información hacia el exterior faltaría un poco también de información interna sí para las partes involucradas yo creo que eso es bastante importante porque al final falta... si falla uno la pirámide cogea y cae o sea, necesitas esa información esencial interna, externa de todos los aspectos pero la administración es la que debería a lo mejor dotar a ese tutor del centro formativo para que tenga esas horas porque ya no es por falta de conocimiento sino en mi caso era falta de horas que no podían destinarnos claro y Sergio, por ejemplo en tu caso yo sé que tú has empezado la parte práctica hace poquito y has tenido desde el principio una persona de referencia en la empresa ¿cómo lo sabes en tu caso? sí, de hecho sí o sea, bueno mi tutor digamos la verdad que estoy encantado con él y con la empresa llevo dos meses solo pero... pero genial porque hicieron bastante hincapié en el plan formativo sin llegar sin hacerlo muy burocrático sin volverse locos porque de hecho es una pyme nos sentamos vimos qué quería hacer yo a dónde quería ir y bueno me dijeron las tareas que ellos desarrollaban me dijeron pues creemos que es bueno que veas esto esto lo hacemos a día de hoy es útil esto nos lo piden los clientes y entonces la verdad que bastante contento incluso hay veces por eso he hablado varias veces de las pymes porque sí que notas que te dicen bueno es que hay momentos en los que a lo mejor no te puedo atender pero no lo olvides porque es que estamos ocupados o tal pero persigue no no sé pesado tal no sé qué y encantado entonces sí creo que es importante un poco también lo que decía eva la parte del tutor de del centro que facilite todo lo burocrático que facilite todo lo que todo lo que tenga sea administrativo para que la empresa se centre solo en cómo preparo a esta persona para que para que me sea útil para que me dé rendimiento a día de hoy y para que él mismo pues a día de mañana si no es conmigo sea con otra empresa pero que salga al mercado laboral preparado entonces yo estoy contento bueno sí que eso un poco de más información interna y un poco la administración y la burocracia no que sean un poco más fáciles pero eso pasa un poco en todos los aspectos de la vida que la burocracia es un poco tediosa y para seguir preguntándoos un poco por ejemplo en cuanto hemos hablado de que habéis hecho alguna entrevista o el proceso de selección en vuestro caso fue porque nosotros hicimos una encuesta a varios jóvenes y salió un poco que a veces el proceso de selección no era muy claro o como dijo André antes habían pocas plazas entonces como que cómo se os eligió para vuestra empresa si habían muchas plazas en vuestro centro si queréis vamos por order y me contáis un poco cómo se hizo en cada comunidad André En mi caso si verás que en el centro formativo tú pasabas tu currículum a distintas empresas y luego ellas se comunicaban contigo y luego hacías una entrevista por teléfono o presencial y tal en mi caso yo creo que por eso lo que comenté al principio habría que incentivar a muchas más empresas a adherirse al plan dual porque es verdad que las empresas ya eran escasas entonces quizás una misma empresa acogida a cuatro personas y luego a la realidad pues entraban dos y esas dos pues había que ya reubicarlas en alguna otra empresa o buscar una empresa externa entonces en mi caso pues las casas fueron éramos un grupo de trece personas en instituto y hubo gracias afortunadamente empresas y muy buenas empresas para todos nosotros En mi caso yo en esta pregunta voy un poco más perdida porque como os comentaba fue hace diez años yo el grado de dual que estudié fue el primero y prácticamente no había información acerca de la FP dual entonces yo me enteré que era un grado o sea una formación profesional dual una vez ya empezado el curso que un día llegó la que era secretaria académica del centro y dijo que hay plazas para o sea si queréis hacer prácticas a lo largo del año o sea de FP dual quien quiera hacerlas también te digo que era una clase era un centro privado entonces las clases eran muy reducidas creo que éramos 15 15 alumnos y no nos dijeron si habían plazas limitadas si no simplemente preguntaron y la gente que se presentó fue también te digo que en ese caso la las prácticas que tuvimos en dual en la empresa fueron un poco desastre es decir no había o sea realmente tú ibas pero no sabías que estabas haciendo fue que una de las profesoras que teníamos trabajaba en otro sitio que hacía falta gente entonces los fines de semana íbamos allí pero no fue como lo que es ahora no era un poco raro todo pero no es lo que realmente es ahora la formación dual y yo me mencioné también me plantearon una una habecia pero no es más la actividad diferente que no tienen nada que ver con 10 años atrás por ejemplo yo no tú que lo estás estudiando ahora en tu caso eso de selección en mi caso no fue por parte de la empresa lo hacía un poco el centro por la misma corporativa de los profesores que llevan tu departamento es el que valoraba las notas lo primero y la madurez porque se exige un mínimo de madurez para poder ir a la empresa para adquirir esa responsabilidad entonces claro tienen que dar una imagen a la empresa en mi caso yo tenía claro que quería volkswagen me lo fijé para ser la primera de la lista y elegir y ellos me eligieron a mí pero sí que es verdad que respecto a que hubiese plazas había más plazas que de las demandantes porque uno no conocían otro por miedo a la responsabilidad no lo cogían y la madurez de los chavales veo que está según la edad en la que estés estudiando puede ser un poco complicado y por último sergio bueno pues el proceso de selección sí que influye un poco lo que dice ella de el centro hace un primer filtro digamos pero bueno como que la empresa siempre demanda un tipo de perfil y se envían currículums de ese tipo y bueno así es un poco el proceso de selección luego de las entrevistas es que es un poco lo que han contado todos ellos pero bueno poniéndome un poco en el papel o en la piel de un alumno que nos esté viendo que vea esta opción como una posibilidad le diría que estuviera tranquilo que a día de hoy yo creo que hay ofertas de empresas por seguro el año pasado empezaron los procesos de selección como en diciembre y en creo que en mayo o junio se iba habiendo plazas de varias empresas para optar o sea yo estaría tranquilo en ese sentido y un poco casi como a modo de conclusión para este alumno que a lo mejor me pueda estar escuchando o que se lo haya planteado creo que la formación dual de verdad que es muy interesante es una de las mejores opciones me planteo las preguntas que se puede estar haciendo de quiero estudiar qué puedo hacer para estudiar después y el mejor modelo o para encontrar lo que me gusta o quiero iniciarme ya en el mercado laboral y encuentro que la formación dual casi siempre gana o siempre gana otras opciones porque además es complementaria a otras como una carrera y entonces bueno estaría tranquilo por las empresas por las entrevistas creo que simplemente lo probaría y vería que al final te guían esto esto bastante es más fácil de lo que lo que por aparecer además yo veo este tipo de formación algo muy llamativo para la juventud no que no quieren o estudiar o trabajar lo ven como algo muy lejano esto es una forma de nada yo no quiero estudiar porque me quiero poner a trabajar que bueno no es aquí puedes estudiar puedes trabajar puedes ver si es lo tuyo puedes probar y eso yo creo que es un abanico que se abre muy tiene tiene muchas ventajas eso está claro que todos estamos encantados con nuestra formación profesional dual y aunque bueno por lo que hemos visto hay varias cosas para mejorar pero también hemos podido ver que en muchos en los años por suerte las cosas están mejorando y por ejemplo yo creo que si tuviéramos recoger cuatro conceptos claves para la mejora del modelo que han salido de hoy seguramente lo primero que ha salido es que necesitamos más información más clara más accesible tanto a nivel interno de los implicados como de cara externa hacia los estudiantes que quieren estudiar esta formación que la burocracia quizá a veces podría ser un poco de impedimento y la administración debería de ser un poco más fácil sobre todo para las pymes en ese caso como comentamos y para los centros educativos sobre todo y que sí que es verdad que la remuneración puede ser un incentivo por ambas partes tanto por la empresa que está invirtiendo en nuevo talento para implicarse más y para los estudiantes por el mismo motivo y que la fp dual es una formación muy valiosa no sólo para quien están empezando a formar su futuro sino también para quien se está reinventando o se quiere actualizar entonces un poco abierta a todo el mundo pues hasta aquí nuestros consejos nuestra visión de los jóvenes espero que os haya gustado y que has podido tomar ideas para la mejora de este modelo muchas gracias recordad que hemos abierto muchas preguntas la audiencia ha preguntado un montón de cosas sé que el tiempo que tenemos es breve más que nada compartiros que os agradecen a los cuatro por compartir vuestra experiencia que están muy contentos de que podáis hablar de primera mano comentan por aquí que sois el futuro que bravo etcétera sepáis un poco la sensación que se ha generado con vuestras intervenciones y me gustaría eso sí lanzar una pregunta es una de las más votadas dice así que necesitan mejorar o intentar interiorizar las empresas para mejorar la consecución del programa formativo todo caso si puedes sí quienes bueno yo creo que o dirigir vale no sé quién quiere contestar esa pregunta sería algo así como que pensáis que podrían mejorar o interiorizar las empresas para mejorar la consecución del programa formativo si está todo impecable está todo impecable es importante porque muchas empresas se creen y toma un erróneo el tema de puede ser mano de obra barata o perdón puede ser mano de obra barata o simplemente tengo un niño que me barra el taller entonces no es así hay que concienciar de que como decíamos antes es una cantera si tú lo formas es una plastilina que tú le das forma entonces va a hacer un carrocero un profesional un dentista un lo que sea un como se dice auxiliar clínico lo que sea a tu manera tu forma adaptado a tu empresa otra empresa o cualquier otra pero estás haciendo un futuro para él para nosotros para todos total de hecho yo creo que todos lo que estamos aquí por lo que se ha comentado en las empresas lo hace lo han hecho para tenían bastante interiorizado que era una inversión y que era muy importante dedicaros tiempo y energías y conocimiento y creo que un poco de lo que decías como que realmente se den cuenta de que es talento o sea que de que hay talento y que si lo quieren conservar también es como que tienen que poner de su parte creo que o sea una cosa por llevar un poco más a la práctica a lo mejor para el plan formativo una cosa que segur que han hecho las empresas por supuesto pero hacer una lista de tareas o de funciones que desempeñan a sus clientes yo las las diferenciaría entre cosas que hacemos muy bien a día de hoy y cosas que a lo mejor no hacemos también y las comparas con los módulos de los alumnos y entonces bueno te aseguras de que el alumno haga cosas contigo que estás haciendo bien y a lo mejor de las cosas que no se te dan tan bien pues bueno darle la oportunidad de que de que te des soluciones y bueno pero seguro que garantizar que hagan tareas que estás haciendo bien hacer una comparativa de las tareas que sabes hacer las que están por hacer y ver cuál es el match perfecto o se gestiona bien o eso es un poco caos supongo que hay cada caso es un mundo pero os agradecemos muchísimo este extra esta pregunta extra y aportar vuestras experiencias de valor muchas gracias a los cinco ahora daremos paso a la ponencia titulada fp dual situación y perspectivas durante la cual podréis compartir vuestras ideas inquietudes y sensaciones a través de la solución interactiva ahora recibiremos con un fuerte aplauso a antón costas presidente del consejo económico y social de españa quien toma el escenario muchísimas gracias un fuerte aplauso para él gracias muy bien buenos días en primer lugar es disculpar 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 a los un poco por este pequeña alteración del orden del día que que pueda haber provocado por por la coincidencia de del día de hoy con algunas actividades institucionales a las que me veía obligado a tener que asistir para mí es un es un honor pero ante todo es una alegría es una alegría el poder participar en este evento porque me permite dicho así en términos de umbral hablar de mi libro no el libro es un informe un informe del consejo económico y social de españa sobre formación dual que tiene ese título de formación dual situación y perspectivas pero ante todo porque me permite hacer público y muy sincero nada protocolario hacer público un elogio un elogio un agradecimiento a la labor que la fundación vertelman viene haciendo a lo largo de los años a lo largo del tiempo para poner en la agenda pública en la agenda política pero también en la agenda social española la formación profesional y de forma particular la formación profesional dual por lo tanto hoy al vicepresidente y a la directora de la fundación insisto es un reconocimiento que quería buscar un momento público para personalmente se lo he hecho en muchas ocasiones pero hoy me permite hoy me permite decirlo de forma pública enhorabuena muchas gracias por por esta tarea que ha desarrollado la fundación a lo largo de la fundación a lo largo de estos años en beneficio de nuestro país y de las personas de nuestro país mirando la hora veo que está allí también a mí me gustaría hacer una reflexión sobre sobre tres sobre tres aspectos sobre acerca de la formación dual en primer lugar la percepción que tengo de que la formación profesional dual está viviendo en la forma dual está viviendo en estos momentos en estos momentos en estos años en España una especie déjenme decir así con este lenguaje está viviendo una especie de epifanía una especie de revelación en el sentido de cómo estamos adquiriendo conciencia de que la formación dual es la celestina dicho así que con capacidad para emparejar dos necesidades dos desafíos que tenemos en nuestro país de una dimensión extraordinaria por un lado la necesidad de tener buenos empleos la necesidad de muchas personas los jóvenes que estaban ahora aquí en la en el escenario la necesidad de muchas personas de tener buenos empleos y por el otro lado la necesidad de muchas empresas de tener buenos trabajadores a mi juicio la formación dual no sólo la profesional como diré sino todos todas las otras formas incluida la universitaria tiene esta capacidad de celestina de ensamblar de ensamblar estas dos necesidades y creo que esto es algo que ahora comienza a ser compartido un poco en la sociedad española en las familias en el mundo también político en el ministerio y en el gobierno y también en el ámbito empresarial esta será mi primera mi primera idea no la segunda que extraigo también un poco de y apoyaré perdón y apoyaré esta esta idea en datos en resultados del informe del de mi institución del consejo económico y social en segundo lugar querría también pararme un poco a rastrear a identificar cuáles pueden ser los elementos de éxito de la formación dual y ahí voy a identificar una especie de santísima trinidad sin ofender quiero decir de una trinidad de elementos que creo que son fundamentales para el éxito de la formación dual y que no es necesario para una formación dual y que no sea dual cual es esta santísima trinidad a mi juicio es estado es decir el un ministerio en sector público que sea capaz de hacer un buen marco regulador y políticas de apoyo las empresas y las familias estos para mí son tres pilares y estos para mí son tres pilares esa santa trinidad es como un taburete que o tiene tres patas equilibradas o no es estable no funciona creo que el éxito de la formación dual depende que no funcione bien en los próximos años este taburete esta trinidad y por último me gustaría hacer una reflexión muy rápida sobre el proceso de transición es de una magnitud extraordinaria como podemos pasar como vamos a pasar del actual sistema que tenemos de formación profesional a un sistema que tiene el objetivo la ambición de ser totalmente dual esta es una transición de una magnitud considerable permítame que vaya un poco a estos tres a estos tres reflexiones pero con una especie de preámbulo que me han de permitir comenzar con una reflexión sobre la importancia que para un país como el nuestro yo creo que en general para todos pero en particular para un país como el nuestro tiene la importancia del empleo la importancia del empleo de los buenos empleos y si quieren del pleno empleo en un país como el nuestro es esencial miren la prosperidad compartida de un país la reducción de las desigualdades la mejora de las expectativas de las capacidades él hablía hace un momento uno de los intervinientes hablaba de talento y si miren ustedes la divina providencia si algo ha repartido bien es el talento es el talento está en todas las personas está en todas las personas esa idea de salir como un diógenes con una lamparita por la calle a identificar talentos es una idea peligrosa el talento está en todas las personas lo que tiene que saber una sociedad y todos sus actores es dar posibilidades para que todas las personas desarrollen su propio talento será distinto a los demás pero todos tienen talento pues bien la idea aquí que les quiero trasladar es que los buenos empleos son un elemento esencial para la prosperidad compartida ahora se dice inclusiva de un país la prosperidad compartida y es fundamental para la democracia una democracia no se legitima a secas con valores o principios compartidos una democracia se legitima también a través de los resultados una democracia que es capaz de generar prosperidad compartida a través de buenos empleos es una democracia estable una democracia que no consigue eso se expone a la barbarie a la barbarie del retorno de los totalitarismos de aquellos dirigentes que van a venir y decir mirad votadme a mí apoyadme allí pues yo os voy a dar seguridad es fundamental los buenos empleos es fundamental el empleo lo es insisto porque de lo contrario como estamos un poco comenzando a ver hay riesgos de volver no querría ser dramático decía 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 un escritor que habrán leído decía él corrigiendo a carlos mars decía él la historia no se repite decía martin como dijo carlos mars pero rima decía martin hoy hay en nuestras sociedades hay algo que rima con los años 20 del siglo pasado y los años 20 del siglo pasado fueron la barbarie democrática la aparición de los totalitarismos mi preámbulo es insistirles en la convicción personal y creo que bien fundada que los buenos empleos son fundamentales en una sociedad tanto para la prosperidad compartida como para el propio sostenimiento de la democracia pero es que además esto los buenos empleos son fundamentales para la competitividad de nuestra economía son fundamentales para el dinamismo económico son fundamentales para la productividad de las empresas son fundamentales y en esto el tiempo no me permite pararme en el pero insisto miren dicho de forma así un poco abuela pluma una economía es dinámica es dinámica es innovadora es productiva y es competitiva cuando tiene una gran clase media laboral la idea de clase media laboral de la misma manera que una democracia no se puede sostener si no es sobre una gran clase media una economía no se puede no puede ser dinámica si no tiene una gran clase media laboral los países de donde viene Bertelsmann que modelo cuando uno se fija en el modelo de composición laboral verán ustedes que Alemania es como tiene en su estructura laboral es como un tonel como un tonel no tiene en la parte de arriba un número importante de buenos trabajadores con cualificaciones universitarias tiene en la parte de abajo también una parte de población laboral con menos titulaciones pero lo que me importa es la barriga del tonel en el medio hay una clase media laboral muy competente muy abundante que es en la que se apoya el dinamismo económico de un país si venimos a España ¿cuál es esa figura? no tenemos una figura de tonel nosotros tenemos una figura de reloj de arena tenemos en la parte de arriba un porcentaje casi equivalente al europeo de población laboral titulada con buenas titulaciones tenemos la cintura no es un tonel la cintura es estrechita aquí no hay clase media laboral y tenemos abajo un exceso en comparación de población laboral con o no reconocidos sus conocimientos o que sencillamente no los tienen la idea el preámbulo que querría que he querido dejarles aquí es la importancia de los buenos empleos tanto para las personas como para la democracia y el sistema político de un país y como para el sistema económico el sistema empresarial de nuestro país no me paro más aunque es un tema que creo que tiene una importancia muy elevada voy a la primera idea les decía antes les decía antes que yo creo que estamos asistiendo en nuestro país decía utilizando un lenguaje así un poco como pseudo religioso una especie de epifanía de revelación en el sentido de que cada vez somos más conscientes de la importancia de la formación dual de la dual tanto en la profesional como en la universitaria como también en lo que es la formación dual para las personas que ya están en el mercado de trabajo ya sea trabajando o ya sea esto en en el desempleo en el paro pero la idea aquí es que esta formación dual no es no es más de lo mismo es una cosa diferente a la formación tanto profesional como universitaria que hemos desarrollado hasta ahora ¿por qué motivo? porque la idea de dual la idea de dual expresa un sistema formativo yo diría basado en tres C's en corresponsabilidad de todos los actores que participan en la formación la segunda C de cooperación entre todos los actores que participan en esa también en esa y ante todo de confianza de confianza esto es difícil es difícil lograrlo requiere tiempo ¿cuáles son los tres actores que han de hacer ese ejercicio de corresponsabilidad de esto cooperación y de confianza son por un lado los alumnos familia y por el otro lado las empresas los centros educativos familias y las empresas construir confianza es muy difícil pero es el instrumento fundamental para que este sistema funcione ¿por qué? porque la dual no es déjenmelo decir así yo lo dije en un congreso que había organizado el Ministerio de Educación Clara Sanz la secretaria general hace unos meses en un auditorio con mucha gente y cuando llegué a hablar vi que el lema era yo soy dual y yo dije yo soy dual mi discurso no me viene a secas de la academia yo he comenzado a trabajar de aprendiz a los 14 años en un astillero de construcciones navales de la ría de Vigo que sigue existiendo allí comencé como aprendiz y allí hice la trayectoria normal de lo que era en aquel momento oficial de tercera de segunda de primera y maestro industrial aquella formación que transcurre entre la escuela y la fábrica es para mí el mejor modelo formativo la escuela te da algunas cosas el centro que son fundamentales conocimientos de diverso tipo científicos y de humanidades pero la empresa además de dar conocimientos prácticos la empresa la fábrica el taller como a veces digo da una cosa que no te lo da el centro educativo y a veces no te lo da ni la misma familia ¿qué es? las virtudes las virtudes cardinales las aprendes en el mundo laboral en el mundo de la empresa no sé si recuerdan cuáles son las virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza templanza y yo añado una quinta y puntualidad que eso lo he aprendido estas virtudes son fundamentales en la vida para construir tu trayectoria vital y para construir tu trayectoria profesional y se adquieren fundamentalmente en la fábrica en el taller en la empresa por eso insisto la idea de Duval no es una formación profesional mejorada la idea de Duval es radicalmente diferente en sus raíces porque es una educación creada desde el primer momento entre la escuela y la empresa y ambos son agentes formadores no uno formador y el otro de prácticas no ambos son formadores y esto para mí es un elemento fundamental y es una clave de éxito y ahí es donde voy a venderles un momento mi libro esto me voy a apoyar ahora en datos pero datos estadísticos datos empíricos del informe que hemos publicado hace unos meses sobre formación Duval este era un tema que cuando yo llegué a la presidencia del consejo económico social era uno de los temas que llevaba como objetivo para mi institución y tenía la seguridad de que la formación Duval es esa celestina de las que les hablé de la que le hablé antes pero no tenía datos datos empíricos tenía opiniones pero datos no ahora tenemos datos hemos cogido el área de estudios de mi institución ha cogido los datos de las primeras promociones de chicos y chicas de formación Duval desde el año 2017 hasta el 2022 y hemos creado una muestra y a la vez montamos creamos otra muestra con alumnos y alumnas de formación profesional no Duval y hemos ido comparando que sucedía con toda una serie de variables con toda una serie de variables los resultados son son como una revelación como una epifanía porque todo funciona mejor en la formación Duval no estoy descartando la profesional sin Duval pero quiero decir todo funciona mejor lo verán ustedes en los resultados de este estudio todos los indicadores que quieran coger abandono escolar cae en la formación Duval transiciones del empleo del alumnado de graduado de formación Duval transiciones desde la formación al empleo se reducen de una manera muy rápida en el caso de la Duval calidad de los contratos laborales mejoran de una manera esto muy importante generalmente son contratos fijos de larga duración contratos fijos me gustaría pararme en los datos pero tengo un dilema si miro al reloj o miro los datos y voy a intentar compilarlos esto insisto en ambos ciclos tanto el medio como superior de la Duval el alumnado en graduado Duval tiene mejores inserciones en casi todas las comunidades no hay datos aún completos para todos para todas las comunidades ni para todos los sectores de actividad pero los datos que tenemos que son relevantes apuntan a una mejora la inserción laboral de los graduados en grado medio y grado superior por familias profesionales aunque es un poco irregular a lo largo de España es en todos los casos superior en la formación dual y especialmente en las de grados superiores de una manera tienen los gráficos los verán por aquí de una manera hasta gráfica queda muy bien visto el tercer elemento las tasas de retención de graduados en FP Dual por las empresas formadoras es espectacular aunque los datos no son completos para toda España pero las tasas de retención son muy elevadas especialmente en algunas comunidades en el caso de País Vasco en Cataluña por dar un dato las empresas formadoras contrataron en promedio a un 52% de los aprendices de la cohorte del 2016-2017 siendo mayor la tasa de contratación en las medianas y en las micro que esto puede ser intuitivamente puede no ser esperable pero los datos están diciendo esto que este es un tipo de formación que se dice solo vale para las grandes empresas para esta en la que estamos hoy los datos nos dicen que quienes están utilizando este tipo de formación son en algunas comunidades autónomas al menos en el caso del País Vasco y en el caso también de Cataluña empresas medianas y microempresas afiliaciones dicen miren hemos utilizado la afiliación de los graduados de formación dual a la seguridad social las afiliaciones son muy elevadas en el caso de la formación dual de los que proceden de la formación dual y hemos aproximado las retribuciones a través de las cotizaciones de estos afiliados a la seguridad social todas desde el primer año hemos examinado primer año después de haber acabado la formación primer año segundo año tercer año cuarto año en todas las especialidades la retribución medida que es el dato una proxy diría un estadístico una proxy de la retribución las cotizaciones son mayores aunque ligeramente mayores en el caso de los graduados del grado medio en dual respecto del grado medio profesional pero se separan de una manera absolutamente clara se separan entre las retribuciones de los graduados en profesional no dual y de los graduados en dual y se van abriendo a medida que pasan los años se va abriendo tanto es así que a los cuatro años las retribuciones medidas a través de la cotización de los graduados en grado superior dual es superior ligeramente superior a los graduados universitarios hay aquí por lo tanto un instrumento una palanca al cual he llamado celestina muy importante para hacer ese matrimonio ese emparejamiento si fuese ahora y no me puedo parar a ver por el lado de las empresas por el lado de las empresas el grado de satisfacción de las empresas es muy visible en todas las tipologías de empresa y también a lo largo de las regiones españolas en todos los casos por último para para no la participación de las empresas en la F dual aquí también hay algo de epifanía cuando mostré en su momento los datos de este informe a los medios de prensa la presentación ellos fueron todos a ver cuál era el porcentaje de empresas españolas que en el 2022 están vinculadas a algún programa de formación dual y naturalmente cogieron ese dato para decir dice mire no vaya usted echando fuegos porque no es para tanto ¿por qué motivo? porque medido en porcentajes sobre el total de empresas españolas del registro mercantil el porcentaje de empresas que están vinculadas españolas vinculadas a un programa de formación dual es aún muy bajo 0,3 pero les hice caer en este dato no se fijen en ese porcentaje fíjense en el número de empresas que van incorporándose a la formación dual a lo largo de los últimos años y ahí es exponencial bien es verdad que partimos de un nivel bajo pero es exponencial es aquí donde hablo también de una cierta epifanía desde el ámbito de las empresas que es esta conciencia esta percepción o conciencia cada vez más importante de que si las empresas quieren tener buenos trabajadores para cumplir cubrir sus necesidades tienen tienen que dejar de criticar al sistema educativo tienen que vincularse ellas al proceso de formación voy a las dos cuestiones siguientes que les había mencionado anteriormente ¿cuáles son en todo caso las claves de éxito que a mí de mi propia experiencia y del estudio me surgen? bueno lo quiero plantear en términos de lo que les he dicho antes dice mire esto funciona si hay una triple alianza una santa trinidad entre centro educativo y gobierno en ese sentido entre empresa y entre familia alumno cojo la idea de familia por lo que ahora les diré dice es fundamental si no hay corresponsabilidad decía antes las tres C's si no hay cooperación si no hay confianza este modelo no puede funcionar el modelo de formación profesional no dual puede funcionar porque exige en ese sentido menos corresponsabilidad menos cooperación menos confianza pero el modelo dual en cualquier nivel educativo exige esta 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 cooperación y esto es muy importante a mi juicio esto que sea visto así tanto por las autoridades públicas por los centros educativos que creo que hay una visión clara ya de esto también en las empresas por lo que acabo de decir pero déjenme parar un momento en las familias o recuperamos el prestigio social de la formación profesional aquel prestigio social que tenía cuando yo fui aprendiz ¿no? yo después hice ingeniería yo soy ingeniero y después fui a Barcelona a hacer economía aquel aquel sistema de formación profesional dual no me impidió seguir mi propia ambición es como una especie de tren la formación dual tal como la veo la profesión es como una especie de tren que te permite bajar en algunas paradas si lo deseas o si la vida te lo exige pero a la vez te permite volver a subirte y continuar el viaje si es tu ambición tu deseo y también tus posibilidades reales esto es como lo veo no como veo pero para esto para que ocurra esto hay que recuperar el prestigio social de la formación profesional especialmente en el ámbito de las familias déjenme decirlo déjenme decir déjenme decir lo que quiero decir con una anécdota de este verano en mi casa de Vigo de los alrededores de una parroquia de Vigo en la que nací y vivo en parte durante el año me fallaban al acabar el agosto me fallaban unas luces de la parte de arriba y pensé bueno cuando volvamos en Navidad ya las arreglaré pero al final decidí no vamos a hacerlo ahora que así quede llamé a un electricista un buen electricista de la parroquia y me vino y mientras él iba mirando qué pasaba pues yo le di conversación un poco y le dije oye cuántos hijos o hijas tienes me dice tengo dos y dice ah muy bien y qué han hecho textual dice la primera ha estudiado la segunda no ha querido estudiar dice pero qué han hecho dice la primera ha hecho psicología la segunda ha hecho formación profesional textual y como les va en la vida dicen la primera si no quiere cobrar mucho tiene empleo a la segunda le va muy bien pero sin embargo la percepción de éxito académico de éxito personal que tenemos aún en muchas familias que tenemos más los padres que los hijos es una una visión que asocia a la idea de formación profesional como una vía de fracaso como una vía de ferrocarril que sin embargo no tiene continuidad hay que cambiar hay que lograr el volver a recuperar esta este prestigio social este prestigio social de en el ámbito de las familias porque si no esto lo he ido preguntando a otros padres y tal y dicen no no a mí me ha ocurrido que una hija o un hijo me dijo que quería que no quería que quería hacer y yo me he quedado un poco dolido hay que cambiar este es un esfuerzo esas tres patas son fundamentales a mi juicio y voy ya hacia el final decía que quería también en tercer lugar hacer una reflexión necesariamente breve sobre un poco el proceso de transición el proceso de transición desde desde el modelo que tenemos el modelo general que tenemos al modelo inmersivo por decirlo así tal como establece la nueva legislación de dualidad de todos los ciclos y especialidades formativas aquí el nuestro para aquellos que estén más interesados porque yo no tengo tiempo hay toda una serie al final hay un capítulo de propuestas que hace el consejo para hacer esta transición déjenme a mí escoger o resumirlas en cinco de ellas por si pueden ser de interés para ustedes o por si las comparten yo creo que el proceso de transición hacia ese objetivo ambicioso de dualidad completa del sistema tiene que ser un proceso de transición gradual todas las grandes cambios todas las grandes reformas necesitan no tener pausas no me entiendan por gradualidad la idea de parar de freno necesitan tener pausas pero pausa perdón gradualidad no es pausa gradualidad es como la ley de los pequeños números los pequeños números pero continuados en el tiempo hacen grandes fortunas eso es el ajedrez se acuerdan de la historia de un grano de trigo en cada casilla del ajedrez y resulta que y multiplicas la siguiente casilla por la anterior al final te sale una cantidad de trigo o de riqueza espectacular yo creo que este proceso por la magnitud que tiene que es asombroso el objetivo es de una ambición que comparto pero las tareas que hay para su puesta en marcha en todos los ciclos formativos en los certificados en los cursos la tarea es vamos gigantesca la adaptación el hecho de que los nuevos currículos no son currículos complejos tiene cada cada empresa tiene que hacer un currículo en particular formativo para cada alumno si ahí metes un millón de alumnos que van a buscar a la formación profesional la tarea ahí es complejísima y ustedes probablemente están más familiarizados con ella que yo mismo la adaptación de los centros es también una tarea gigante la formación del profesorado adecuado a los nuevos objetivos es también las nuevas figuras de apoyo docente que establece el nuevo marco regulador la formación de tutores en la empresa con capacidad y conciencia de serlo y compromiso con esa labor es también una bueno insisto mi primera observación en cuanto a la transición es que la sepamos contemplar con gradualidad pero sí que hay un elemento común que veo en todos los expertos y que seguro que comparten en muchos de ustedes que están vinculados a la formación profesional hay un elemento común que veo común el nuevo contrato el nuevo contrato formativo tiene que tener detrás una retribución tiene que tenerla de lo contrario no nos funcionará otra cosa es como lo graduamos he dicho antes pero esto sí que lo veo lo veo en prácticamente en todos los estudios hasta en la experiencia un poco personal que hay que hacerlo tiene que ser un contrato la experiencia del anterior contrato no es que haya sido mala del todo pero sólo en el año 2013 como ustedes están más familiarizados tuvo un aumento espectacular el viejo contrato de formación y aprendizaje pero por circunstancias muy conyunturales de aquel momento el segundo criterio a mi juicio que aparece en nuestras propuestas es perdón y tenía una nota aquí y probablemente esta gradualidad esta necesidad avanzada hacia el contrato y un contrato retributivo yo creo que ahí sería bueno que utilizásemos el diálogo social como una palanca importante en los próximos años para ir buscando esos ajustes a lo largo del tiempo esa gradualidad el segundo criterio es el de apoyarse en la experiencia adquirida tenemos el riesgo de creer que el nuevo sistema dual parte de cero y no es verdad hay una experiencia adquirida tanto desde o dentro del propio sistema como en el ámbito de las empresas hay que apoyarse en esa experiencia y escalarla darle ahora mayor tamaño pero hay que partir de esa experiencia no reconocerla no tenerla en cuenta podría ser un elemento de fracaso en el nuevo sistema tercero yo creo que hay que utilizar un poco programas formativos mirando especialmente a los sectores y también a los territorios porque de ahí vienen experiencias muy interesantes tanto en el ámbito sectorial donde hay empresas de distinto tamaño dimensión que han hecho ya que están llevando a cabo esas experiencias y también creo que los programas deben atender mucho a la especialización territorial a la especialización sectorial que tiene cada territorio porque notas cuando vas viendo los datos que cuando la formación dual se apoya en cada territorio en especialidades que están muy consolidadas en esos territorios ves datos mejores por lo tanto eso sería mi tercer criterio el cuarto es que un proceso de esta naturaleza necesita medidas de apoyo muy fuertes públicas en la mayor parte de los casos para fomentar la participación empresarial especialmente en el ámbito de las pymes y de las microempresas y por último el quinto criterio o principio de transición a mi juicio es la importancia que tiene en este proceso en esas tres C's de corresponsabilidad cooperación y confianza la importancia que tienen los agentes sociales intermedios la fundación Werthermann pero las cámaras de comercio en Alemania también aquí pueden jugar eso o en el caso español en alguno de los ejemplos que hemos cogido aquí un ejemplo muy bonito de Mataró donde por un lado había un instituto de formación profesional que iba a cerrar hace unos años y por el otro había esto pequeñas empresas instaladoras que estaban buscando trabajadores en Rumanía Bulgaria Hungría bueno apareció una Celestina apareció una fundación en este caso en el ámbito del área metropolitana de Barcelona que puso en contacto a las dos necesidades las dos partes y facilitó a ambas partes todo lo que son trámites administrativos también financiación todo eso estos actores sociales intermedios que la nueva reglamentación además los reconoce y los recoge y los apoya yo creo que son fundamentales para hacer una labor que el vicepresidente Francisco Belil de la fundación de la fundación me comentaba hace unos días yo creo que son fundamentales para hacer una labor de prospección de qué necesidades tenemos de qué necesidades formativas tenemos por parte de las personas y una prospección también de qué necesidades tenemos por parte de las empresas que eso es lo que hay que casar yo creo que estas instituciones intermedias que son de muy diferente tipo pueden ser muy variadas cada país tiene las suyas en España ya tenemos ejemplos de ellas estas instituciones son fundamentales para fomentar esa corresponsabilidad esa cooperación y especialmente para crear esa confianza en que este sistema funciona y que este sistema insisto y a cabo es la palanca más importante más efectiva no la única pero es la palanca más efectiva que creo que tiene nuestro país para dar respuesta a ese doble desafío que es existencial por decirlo así existencial para país por un lado para ofrecer mejores empleos a aquellas personas que quieren tener un empleo y por el otro también ofrecer mejores trabajadores a las empresas que tienen necesidad esto tiene que ir de la mano y creo que como país podemos hacerlo el esfuerzo es tremendo pero esta fundación que hoy nos acoge esta empresa que hoy nos acoge y con seguridad esto las actividades que ustedes desarrollan de uno u otro lado son un potente un potente pilar para hacer que todo esto funcione y que dentro de unos años nuestro país sea más dinámico más rico más próspero y también más competitivo muchas gracias cero a cero muchas gracias muchísimas gracias no se veía muy lejos que lo llamaremos ahora para la mesa que tenemos por delante hemos recibido alguna pregunta alguna de ellas la vamos a utilizar para la mesa lo digo para aquellas personas que las han creado que creemos que pueden encajar y llegar a su mejor puerto y ahora seguimos tomando perspectiva ampliando nuestro conocimiento y lo hacemos con la mesa redonda institucional para ello llamamos a todos los participantes a escena por favor y damos la bienvenida a Sara Sánchez Project Manager de la Fundación Bertelsmann quien se encargará de moderar dicha mesa muchísimas gracias un fuerte aplauso para todos ellos bueno buenos días a todos y a todas vamos mientras van subiendo los invitados de esta mesa ahora vamos a poner un foco diferente vamos a tener una mesa institucional en la que aportar esa perspectiva de expertos antes hablábamos escuchábamos a los jóvenes que tenían pues muchas ideas y muchas aportaciones y ahora vamos a darnos la vuelta y desde este ámbito más institucional y de expertos vamos a seguir profundizando pues en esos aprendizajes en esas oportunidades y en esos retos que tenemos para seguir avanzando en el terreno de la formación profesional dual para ello cuento con tres invitados de lujo Francisco Belil vicepresidente de la Fundación Bertelsmann y presidente también de la Fundación Princesa de Girona Antón Costas muchas gracias la acabamos de conocer presidente de Consejo Económico y Social de España y Juan Carlos Tejeda director del Departamento de Educación y Formación de COE tenemos que excusar al señor Bonet que por compromisos institucionales que ya conocemos todos no ha podido acompañarnos en esta mesa para centrar el diálogo que nos ocupa ahora vamos a tomar como referencia algunas de las conclusiones que ya apuntaba Antón hace un momento y otras que se traslucen de ese informe que ha elaborado el Consejo Económico y Social os voy a lanzar un par de preguntas específicas a cada uno así que os ruego que seáis concisos y breves en las respuestas para que nos dé tiempo a tratar varios temas después tendremos también un espacio para preguntas del público y por supuesto os animo a debatir dialogar y a complementar las respuestas entre vosotros empezamos Francisco los países que aplican con éxito la FP dual tienen características comunes como la buena gobernanza la calidad las tres C's que comentaba Antón la confianza la cooperación y la corresponsabilidad ¿en cuál de estos factores piensas que en España tenemos aún más margen de recorrido? bueno tenemos margen en casi todos ellos ¿no? en tema de la primera la primera parte que preguntas yo veo que tenemos también déficit en gobernanza ¿no? en otros países hasta aquí la ley tenemos una ley buena por suerte y que nos va a ayudar mucho que ha costado mucho de poner en marcha pero que faltan todavía detalles porque ahora hay que pasar de las musas al teatro de momento suena muy bien pero vamos a ver cómo lo aterrizamos y en otros la ley nos dice que digamos lo que es la parte social económica etcétera etcétera tienen un carácter de acompañamiento de consejo etcétera etcétera en otros países europeos los agentes sociales agentes económicos etcétera tienen tareas concretas o sea ellos toman responsabilidad y contribuyen un poco lo que decía Antón al todo y eso aquí nos falta ¿sí? lo otro es voluntario si te aconsejaremos o no te aconsejaremos otra cosa es que te den responsabilidad directa yo creo que esto es fundamental y lo tenemos que hacer y después también hemos de y aquí Antón lo ha sacado el tema antes también es el tema de concentrarnos en el territorio o concentrarnos realmente en el en el trabajo que están realizando la gente y y lo que vemos y no solo en la dual aquí en España sino que hay estudios internacionales indican que por ejemplo transporte hay un un estudio concreto transporte en Estados Unidos la diferencia territorial entre los Estados Unidos son mínimos comparados con los que tienen los transportistas los transportistas tienen mucho más entre ellos que lo que les da el territorio a cada uno de ellos entonces hemos de combinar las dos cosas lo que no podemos es olvidarnos de lo que es la función directa porque allí de ahí surge un montón de cosas positivas en qué dirección se mueven las cosas dónde están nuestros problemas los podemos compartir los podemos resolver etcétera etcétera entonces en gobernanza yo creo que hay que hay cosas que hacer todavía y después un tema que no sale tampoco en la ley claramente pero que es fundamental y es que para hacer esto y tú lo decías muy bien hay que hacerlo de forma colaborativa etcétera etcétera aquí necesitamos que los máximos representantes de cada uno de esta triada de la que hablabas que todos asuman que esto es estratégico o sea la empresa tiene que ser el presidente que diga esto es estrategia de la empresa y con esto todo el escarabón hacia abajo lo mismo en los centros no basta con que un profesor o el coordinador esté o no esté necesitas que primero las instituciones académicas consejeros etcétera digan sí eso es fundamental pero también que lo digan los directores de los centros que son los que al final harán funcionar todo aquello ya no hablemos de las familias como decía también Antón etcétera que también tienen un papel y los muchachos naturalmente por lo tanto hay que hacer retoques porque hay que ahora aterrizar todo esto y es importante hacerlo sin politizar nada en nuestro país tenemos en los últimos tiempos la tendencia a politizar demasiadas cosas esto no es nada que tenga que meterse demasiado a la política esto es algo que hemos de resolver entre nosotros de forma eficiente y componiendo el futuro del conocimiento de los chicos en el centro de todo porque de ellos va a depender que funcione el resto como muy bien decías tú de que la economía mejore porque las empresas mejorarán porque serán más competitivas y al final la competitividad del país será más grande pero no me alargo más muy bien pues Antón voy a rescatar ese 0,3% y a ver si le podemos dar otro titular a los periodistas hoy la nueva ley que otorga un carácter dual a toda la formación profesional va a necesitar a miles de empresas para ambas modalidades para la FP dual general y la intensiva ¿cómo podemos conjugar o cómo podemos hacer esos equilibrios entre todas esas empresas que tienen que incorporarse y a la vez mantengamos programas de calidad? Mi primera respuesta sería aquí la idea de gradualidad ¿no? Es muy importante es muy importante en general las políticas o o o las actitudes de shock ¿no? aquello de para aprender a nadar tira al niño o a la persona a la piscina sí lo más probable es que se vaya a ahogar es decir las políticas de shock no son buenas yo mi primera respuesta es la gradualidad me ha interesado el comentario que acaba de hacer ahora Francisco Belil y la pregunta la gobernanza porque esto es importante y y y la idea de estrategia que tiene esta es una decisión estratégica de país por lo tanto el gobierno casi diría el presidente del gobierno tiene que comprometerse públicamente a esto como ha hecho Macron en Francia declarando ¿no? esta y en segundo lugar que es a lo que me ha venido a la cabeza dentro de cada empresa esto tiene que ser una decisión estratégica de arriba y no entro en la anécdota pero hace años estuve en una gran empresa multinacional española y su presidente me encargó una nueva iniciativa y consulté a otro presidente de otra empresa dice oye esto tú crees que y me dijo dice mira esto es muy complicado pero solo tendrás éxito si de vez en cuando chequeas que el de arriba te está apoyando me dijo él por lo tanto adelante complicado pero tú chequeas es fundamental este apoyo desde arriba tanto en el ámbito del gobierno como en el ámbito de la empresa este elemento que llamaba estratégico es fundamental porque los de abajo tendemos a mirar normalmente hacia arriba si desde arriba hay una mirada pero en cuanto veamos que el de arriba desvía la mirada nosotros también y voy a la gobernanza vamos a ver yo creo que este es un elemento muy importante el mundo ha cambiado ¿verdad? están de acuerdo el mundo al inicio de esta década como ocurrió hace un siglo exactamente el mundo ha cambiado había cosas que venían desde atrás sí la transformación digital la transformación la transformación energética venían ya desde atrás pero el mundo en este inicio de esta década está sometido a una concatenación de calamidades que han cambiado el mundo y la forma en como tenemos que gobernarla a ver si consigo trasladarles a esto venimos de una época de certidumbres de certezas excesivas en la empresa creíamos saber cuál era la tecnología más exitosa diez años cómo iban a transcurrir los mercados las cadenas de valor globales estábamos seguro en ellas teníamos los gobiernos creían saber cómo había que gobernar la economía cuando tú tienes muchas certezas tú qué haces el tipo de gobernanza que aplicas qué es top down alguien arriba sabe cómo van a ser las cosas lo escribe ya sea en una instrucción o en el boletín oficial del estado y los de abajo lo cumplimos en qué sentido ha cambiado el mundo que ahora estamos en un mundo de incertidumbre que incertidumbre es la incapacidad para saber qué riesgos tienes delante cómo gobiernas un mundo de incertidumbre frente a un mundo de certezas el mundo de certezas la tipología de mando era top down en un mundo de incertidumbre tiene que haber una gobernanza de abajo arriba y eso es importante en lo que estamos hablando pero dice ¿cuáles son los trabajos del futuro? mira dejémonos de bromas nadie lo sabe pero tenemos que estar reuniéndonos continuamente empresa gobierno centros educativos pero continuamente para compartir esas visiones no reunirnos un día sacar un documento y este vale para los 10 años no va a ser una gobernanza colaborativa e interactiva en el sentido de que tiene que ser sostenida en el tiempo y esto es muy importante en el ámbito de la formación dual porque hemos de estar continuamente chequeando viéndonos unos y otros para ver yo estoy viendo que necesito esto yo estoy no sé que este es un tipo de gobernanza nueva perdón por la si me permite una cosa porque va de abajo arriba pero de arriba abajo es importante mantenerlo me va está viniendo ahora mientras hablabas a la cabeza un empresario austríaco que conozco yo que él me decía yo mando un mensaje muy claro y que no me cuesta tiempo ni dinero dice cuando hacemos las fiestas de navidad dice al lado de mis decretores generales conmigo al frente pongo a los tutores de la formación profesional dual yo digo y como y por qué como lo justifica dice clarísimo porque dice estos señores los distingo delante de todos mis empleados porque digo ellos contribuyen al futuro de la empresa estos no solo hacen su trabajo muy bien sino que además ponen algo fundamental me garantizan el propietario de que esto va a continuar en el futuro y no me cuesta nada los tengo al lado nuestro y el mensaje que envío a todo el mundo es clarísimo es un ejemplo una anécdota muy bonita muy relevante o reveladora muy bien pues Juan Carlos algo que añadir o saltamos de tema otro concepto que también ha salido mucho durante estas intervenciones que son los organismos intermedios lo revela el estudio también la nueva ley de FP pone de manifiesto la importancia que ya también venimos arrastrando de lejos en qué punto crees que estamos y qué debería ocurrir o qué deberíamos hacer para avanzar en este sentido bueno Sara permíteme primero decir que saludaros buenos días decir que estoy encantado y que además estoy muy orgulloso porque ya son nueve foros creo recordar que los primeros fueron en COE en COE hace muchos años hace muchos años la familia de la FP Dual ha crecido aquí no sé si los que estáis conectados lo podéis ver pero está lleno somos más de 1500 socios miembros de la alianza y tengo que decir que en este sentido muy orgulloso de formar parte y de haber puesto ladrillos al principio para que esta gran pared y esta gran familia y además con tantos amigos como hay podamos estar hoy en día celebrando sobre la FP Dual organismos intermedios bueno aquí se ha dicho y lo ha dicho antes Antón muy bien a partir del informe yo creo que los organismos intermedios en un país como es España donde las pymes y microempresas suponen un 97% del tejido empresarial donde esa triada o yo digo en este caso cuatro patas de un banco es decir administraciones públicas centros de formación empresas y alumno familia necesitan generar un ecosistema y precisamente esos organismos intermedios que pueden ser ya están siendo las propias organizaciones empresariales las cámaras de comercio otro tipo de organismos están funcionando y ya están haciendo que intentemos tenemos un gran reto pasar de ese 4% que hasta ahora era la FP Dual solamente sobre el total es verdad que era de calidad pero solamente un 4% hacerlo al millón 150.000 alumnos que tenemos actualmente matriculados han crecido un 15% en los últimos tres años es decir tenemos un gran reto como país y los organismos intermedios sin duda alguna pueden jugar un papel muy importante para hacer crecer esta formación profesional Dual la ley tú también has dicho la ley orgánica buena ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional que hemos participado en su diseño porque se ha desarrollado en el diálogo social y que desde COE hemos valorado muy positivamente por primera vez en la historia de la formación profesional reconoce esa figura de organismo intermedio como dinamizador esa capa intermedia que vamos a estar ahí y que ya viene a reconocer una realidad que ya estaba sobre el tejido y de la FP lo reconoce en su artículo 59 que dice literalmente los agentes sociales organismos y entidades intermedias podrán asumir funciones de impulso promoción y asistencia a proyectos de formación profesional en algún artículo más pero en negro sobre blanco ya estamos ahí pintados bueno nosotros desde la alianza de la formación profesional dual en previsión de que esto ya estaba siendo una realidad empresarial trabajamos en el año 2021 de una forma intensa y lanzamos una guía metodológica y de buenas prácticas que se llamaba el impulso de la FP dual desde las organizaciones empresariales es un trabajo conjunto que hicimos con la fundación Bertelsmann y que agradecemos para que lo podáis consultar en la página web y que estas estructuras intermedias vislumbramos una serie de tareas que después hemos visto que se han recogido muchas de ellas en la propia ley orgánica porque nos sentimos muy orgullosos lo primero generar modelos colaborativos entre las distintas empresas no se nos olvide pequeñas empresas en este país para que los alumnos vayan rotando y puedan desarrollar su currículum en las diferentes pymes generando agrupaciones de empresas también como no estos organismos intermedios pueden tener una figura clave que es el tutor de empresa externo lo recoge por primera vez en el artículo 61 de la ley donde no todas las empresas pequeñas como se ha puesto de manifiesto pueden disponer de un tutor para tutorizar a ese joven que está ahí y compartido si es necesario y compartido puede ser yo siempre visualizaba un tutor externo por un polígono por un sector o por un territorio también como no y también se ha puesto de manifiesto es una labor que ha hecho la fundación Bertelsmann pero formación de tutores de empresa los tutores de empresa es como lo has puesto el caso de Austria creo que era la empresa bueno pues es un bien escaso es difícil y hay que formarles no solamente requieren además esas habilidades pedagógicas para enseñar al joven la difusión es una de las claves pero bueno este fue el informe que sacamos en su momento y ahora tengo que hablar del informe del CCS que tengo que felicitarte públicamente tú has aprovechado antes yo tengo que decírtelo me siento muy orgulloso de haber participado en los trabajos ha sido un informe extraordinario que por primera vez se pone negro sobre blanco cuestiones que has puesto de manifiesto como la mayor empleabilidad y la mayor calidad de los trabajos de los jóvenes que hacen FP Dual bueno pues precisamente en el informe del CCS habla como bien has dicho de las estructuras intermedias y se les da un papel clave a unas de ellas se habla ya lo has dicho la prospección de la oferta de puestos de trabajo vuelvo a recordar tenemos que recibir a un millón 150 mil jóvenes más el millón 300 mil jóvenes de universidad que en un futuro seguramente también pasen por la Dual creando y se dice en el informe del CES registros de empresa registros de empresa donde los centros de formación y las administraciones puedan ir a acudir a ellas servicios de asesoramiento de apoyo incluso había de un sello de calidad bueno vincular la calidad con la formación profesional dual y sobre todo ayudar a las administraciones públicas a estos organismos intermedios a flexibilizar los currículum de esas ofertas formativas yo creo que para terminar a día de hoy ya existen muchos organismos intermedios muchas organizaciones empresariales muchas cámaras tanto territoriales como sectoriales que están haciendo esa labor de intermediación lo están haciendo muy bien desde hace mucho tiempo están ayudando a dinamizar el sistema no obstante todavía nos queda margen de mejora y recorrido y ahora tenemos un marco lo tenemos un marco bueno también ha sido muy revelador que desde la mesa de los chicos y las chicas hablaban de pymes yo en otros momentos no he oído hablar desde los propios alumnos que pongan de manifiesto la importancia lo bien que funciona también este modelo en ese tipo de de empresas tengo varias preguntas pero creo que os las voy a lanzar un poco a los tres porque Francisco quería preguntarte por cuáles son esas claves que se pueden activar dentro de las empresas para que las ventajas de la formación dual no solo se asocien a un mayor acceso al empleo o a un acceso más sencillo sino poner de manifiesto esas ventajas competitivas y estratégicas para la formación de los estudiantes y también para la competitividad de las empresas creo que es un tema que ya ha salido un poco así que voy a lanzarlo con la siguiente pregunta que está relacionada con la colaboración público-privada donde Anton tiene mucho recorrido y bueno ver cómo podemos seguir avanzando en este sentido bueno pues vamos a ver o sea hay muchísimas cosas Anton lo ha definido muy bien en el fondo el que tenga una mayor empleabilidad es importante también que reciba una compensación que es fundamental y lo hemos insistido desde el primer momento para que exista un compromiso mayor y sin el compromiso no vamos a ningún lado y tú también lo has dicho o sea o se compromete la empresa se compromete el joven y se compromete también el centro a que esto tenga éxito apaga y vámonos porque no nos reporta las ventajas que queremos una vez el muchacho y hay otra cosa que también es importante para las empresas tenéis que seleccionar vosotros en quién vais a apostar o sea yo les comentaba les comentaba antes en promedio no sé si es así en todas las empresas seguramente no pero en promedio más o menos un servicio de recursos humanos emplea tres veces más tiempo y energía en seleccionar a un futuro estudiante de FP que cuando alguien viene de la universidad y el argumento está claro cuando alguien viene de la universidad la empresa no ha apostado dinero escoge a alguien lo pone a trabajar si ve que no funciona lo saca y coge el siguiente coste mínimo mientras que cuando una empresa se va a comprometer con un joven estudiante y va a invertir aquí dos años en Europa tres y hasta cuatro años y lo va a formar a su imagen y semejanza exactamente para las necesidades que ellos quieren no lo hacen a la tuntún tienen que ser no solo una persona inteligente y con ganas sino que tiene también que ver tienen que ver el departamento de recursos humanos a ver que este chico o chica encaje en la forma de ver la empresa con sus compañeros lo ves o no lo ves integrado en el equipo porque todas estas son claves soft difíciles de evaluar que requieren tiempo pero que son claves para que luego tenga éxito porque este chico o esta chica el día de mañana en esta empresa seguramente se lo quedarán porque tiene toda la lógica en uno nosotros nosotros en Bayer formamos a mil cada año y de estos mil nos quedamos como mínimo ochocientos en años mejores novecientos en años peores seiscientos setecientos y los demás nos los quitan de las manos porque están muy bien formados entonces eso es un tema fundamental y una vez están dentro de la empresa los chicos reciben un montón de beneficios que además Antonia los ha dicho no solo su empleabilidad es muchísimo más alta sino que aprenden mejor están muchísimo más motivados se exponen directamente a la mejor tecnología que solo están las empresas que no están en otros sitios y podríamos hacer un suma y sigue y después están aprendiendo tú también lo has dicho veladamente de la forma más natural del mundo si yo tengo que aprender a nadar no me sirve lo que dice Antonia de que me echen en la piscina directamente ni me sirve tampoco que me den dos años de teoría de cómo tengo que nadar cómo he poner las manos cómo he de respirar no tengo que hacer las dos cosas a la vez y lo mismo para aprender a andar ir en bicicleta lo que quieras esta es la forma más natural y la más eficiente para hacer las cosas lo que pasa es que habiendo tenido aquí una buena base como hemos tenido en España durante años cuando tú aprendías etcétera esto tenía buena imagen la gente lo hacía como un paso hacia otros muchos como hiciste tú era un ejemplo magnífico de que luego has ido busquete el tren este tuyo lo has ido parando y volviendo a subir en la siguiente estación de que esto es así y esto no lo hemos interiorizado todavía y lo tienen que hacer las empresas y ahí estamos los empresarios tenemos una tarea muy clara que hacer el empresario de hoy y el de futuro por descontado pero el de hoy no es sólo una persona que crea empleo y paga impuestos etcétera sino y esta es una persona que a la vez tiene que ser formadora y orientadora muy bien no me alargo más porque si no os quito el tiempo sí que tenemos ahí el reloj en rojo pues Antón Juan Carlos esta colaboración público-privada no tiene tres patas sino que tiene muchas así que os invito a los dos a que sigamos profundizando en este sentido todas esas complejidades retos ¿cómo podemos ir salvándolos? Vamos a ver cómo lo podríamos ver esto de la colaboración público-privada que tiene muchas resistencias un poco podemos ver un país podemos ver nuestro país como una especie de puzzle ¿no? que tiene piezas ¿no? unas piezas son digamos así por lo de público-privada unas piezas son privadas ¿no? pues las empresas ¿no? es una pieza privada que está ahí otras empresas son otras piezas son públicas los centros educativos públicos o las universidades es decir un puzzle que está lleno insisto de piezas por un lado públicas por otro privadas si somos capaces en los próximos años segundo nuestro país es un buen país a veces a veces no somos conscientes de ellos ni de mire si ustedes cogen para mí cuando digo este país es competitivo dices hombre no tanto en vez de expresar opiniones vamos a buscar un dato un dato objetivo para medir la competitividad de un país es la balanza de pagos saben que es el registro contable universal de lo que vendo fuera lo que ingreso por vender fuera y lo que tengo que pagar por lo que compro de fuera eso te mide la competitividad porque una empresa que vende en Francia en Alemania o en China actúe en mercados competitivos por lo tanto si como país somos capaces de tener una balanza de pagos con excedente es decir que ingresamos más de lo que tenemos que pagar ahí hay un país competitivo este país es de los escasos que hay en el mundo que desde hace más de una década tiene balanza de pagos positiva ustedes pueden decir es un milagro bueno también los hay pero porque no lo explicamos en función de que hay un tejido empresarial piezas que funcionan bien esto es lo segundo tercero pero si en los próximos años somos capaces de crear entre esas piezas un pegamento de cooperación un pegamento de confianza este país explota en su prosperidad en su capacidad para ofrecer oportunidades a todo el mundo especialmente a los niños de 0 a 3 años erradicar esa pobreza infantil incomprensible que seamos el tercer país por abajo de la unión europea con pobreza infantil es difícil de explicarlo hay un problema de decencia si somos capaces de esas piezas del puzzle ponerlas a colaborar con confianza entre ellas sabiendo que esta colaboración público-privada es en beneficio de todos este país es imparable a mi juicio en las próximas décadas bueno pues creo que esta metáfora también nos ayuda mucho a visualizar ese terreno gracias Antón y Juan Carlos antes apuntabas ya a la universidad dual a ese futuro que es más próximo que lejano de hecho la mesa que tenemos después del desayuno versa sobre la universidad ¿qué nos puedes contar en este sentido? ¿es la próxima parada de ese tren o en qué punto estamos? yo creo que indudablemente algo se está moviendo en el mundo de la universidad yo creo que está siguiendo la estela de la formación profesional no solamente en España sino en los países de nuestro entorno y lo estamos detectando porque bueno ya hay normativa hay un real decreto del año 2021 donde por primera vez en un artículo en el ámbito universitario en el sistema universitario se recoge lo que se llama mención dual para los grados universitarios y para los másteres por primera vez se ha pintado imagínate casi 10 años más tarde de la formación profesional dual después hemos tenido la ley orgánica del sistema universitario la reforma que se ha publicado este año a principios del 23 donde se menciona en un pequeño artículo que dice se podrá impartir en mención dual yo creo y nosotros desde CEO hemos dicho seguramente no ha habido diálogo social para el desarrollo de esta ley que se ha desaprovechado una buena oportunidad para haber aterrizado y acercado mucho más la universidad al sistema dual y al mundo de la empresa por eso bueno nos hemos quedado ciertamente algo desencantados con esa ley orgánica del sistema universitario los países de nuestro entorno bueno pues Alemania o Francia países donde la formación profesional dual tiene largo recorrido pues tienen universidades que ya vienen desarrollándose con dualidad desde hace mucho tiempo en el informe del CES se recoge algunos casos buenas prácticas que quiero traer aquí a colación por ejemplo en el caso de Alemania hay una escuela superior de Baden-Württemberg donde tiene 10.000 empresas colaboradoras 10.000 empresas cada año que acogen bueno pues han pasado ya un total de 145.000 alumnos matriculados en universidad dual donde hacen el 50% del grado universitario en la universidad y los de 50% en la empresa en Francia bueno pues es un sistema un poco más modesto alguna universidad como es la NPC de France que en el año 21 tenía 7.500 alumnos en dual matriculados también son cantidades bueno pero no es el caso de Alemania estamos viendo que países donde la dualidad la FP tiene recorrido pues la universidad está siguiendo esa estela y yo creo que es lo que podría ocurrir y lo que debería ocurrir aquí en España tenemos ya 11 años de una FP dual bastante interesante y podríamos enseñar a la universidad tanto los éxitos como los fracasos que hemos tenido en estos 11 años que también los ha habido y muchos ojo pero teniendo en cuenta que no puede haber una transposición directa de la FP a la universidad son sistemas diferentes complementarios y distintos pero hay cuestiones que son comunes que podemos ayudar a la universidad a acercarse ya hay universidades que hacen dualidad muy potente especialmente en Cataluña o en el País Vasco o en la Universidad de Burgos o en la Universidad de Murcia ya están haciendo proyectos de dual pero todavía les está costando y lo están haciendo siempre a partir de pues de hay alguien un romántico dentro de la universidad que dice bueno vamos a hacer esto de la universidad dual y se lo echa a la espalda y va con ello yo creo que desde la alianza de la FP dual y desde el sistema la gran familia que decía yo antes de la FP dual podemos dejar ese legado o podemos ayudar al sistema universitario teniendo en cuenta que efectivamente podemos convertirnos en un referente salvando las distancias yo ante tu pregunta yo creo que la actualización de la universidad seguramente sí o sí es la siguiente parada de tren que tenemos que acometer fantástico Antón me pedías la palabra ¿verdad? no era era solo para poner un ejemplo a lo que estabas diciendo de como la universidad española la pública es renuente pero sí que creo que hay también ahí una pequeña revelación a raíz de que el ministro anterior de universidades tuvo conocimiento del informe que estábamos elaborando en el CES se interesó nos vimos y acordamos por un lado que nosotros metíamos un capítulo que aún es muy tentativo si tienen la curiosidad de verlo un capítulo en informe sobre dual universitaria pero él a la vez organizó en Santander los días 6, 7 y 8 de septiembre en colaboración con el CES un seminario dirigido a universidades para esto promover esta orientación y además les dijo y pondré 56 millones de euros aquello de la zanahoria yo creo pero eso es muy importante para la universidad y yo creo que como ciudadanos yo decía allí una cosa al ministro y a otra gente dice miren o la universidad se mete en la dual o no tiene futuro ¿por qué? miren esta curva es decir aquí pongan esto la capacidad instalada como si fuese una industria de la universidad capacidad instalada son número de profesores edificios capacidad instalada y aquí pongan ahora la demanda universitaria la proyección para los próximos años la proyección es así es decir hay un lag creciente entre capacidad instalada en la universidad y demanda y entonces le decía al ministro aquí solo hay dos caminos o achatarras como se hizo en los años 80 con la reconversión o achatarras una parte de la capacidad instalada y la acercas a la demanda o buscas meter nueva demanda hacia arriba ¿por cómo? y dice bueno tú no has de pensar en una universidad que tus clientes déjenme utilizar ahora esta palabra van a ser siempre de 18 a 22 años tú tendrás que meter dentro de esa demanda y hacer esa función social para aquellas personas que ya tienen más de 22 años que necesitan reciclarse que necesitan bueno la universidad si es capaz de meter esta nueva demanda pues tiene futuro si no es que no lo tienes habría que achatarrar yo creo que la pero tengo la convicción de que aunque sean renuentes la universidad española pública va irá acelerando en esta dirección a mi juicio muy bien pues queda claro que el blanco sobre negro y esos marcos es fundamental y eso es un recorrido al que sí que hemos es un hito en el camino al que hemos llegado también la importancia de que las decisiones y los compromisos vengan desde arriba Francisco no no es simplemente porque aquí Antón ahora ha hecho un trabajo muy importante también de recopilar información datos y esto nos falta también en la formación profesional dual más datos todavía y sobre todo que los podamos recolectar de todas las comunidades autónomas y que sean homologables o sea homogéneos que podamos luego sumar y restar con ellos que no sean dos cosas completamente diferentes que también está pasando o sea pensad en no sé la ciencia médica por ejemplo si no tuviéramos datos nunca tendríamos un buen diagnóstico ni un buen seguimiento luego de la medicación que nos han dado etcétera etcétera esto es fundamental y se ha dicho muchas veces está previsto y hemos avanzado algo hay que decirlo también porque algún dato tenemos que no teníamos antes pero nos falta yo cuando lo comparo con otros países europeos nos faltan muchísimos datos y eso no es algo que sea tan costoso de obtener pero es fundamental que lo tengamos como veía que faltaban 30 segundos te he querido te agradezco muchísimo la intervención porque justo esa era la tercera conclusión que quería resaltar que en todo este tiempo y Anton lo apuntaba veníamos con creencias con intuiciones pero ahora estamos ya en la era de los datos todavía son pocos pero nos sirven pues para tener algunas certezas y también para identificar aquellos que aún nos siguen faltando y cómo ponerle el foco así que muchísima una anécdota un poco escatológica si me la permiten ahora esto porque opiniones todas tenemos las nuestras pero es un poco pongan un dato y aquí la referencia es si a ustedes les ha gustado aquella serie de películas de Harry el Sucio se decía es que siempre en toda la película en todas las películas de Harry el Sucio siempre dejaba alguna frase para la historia y hay una de ellas que de hecho es la última de Harry el Sucio donde la policía le dice al actor muy conocido le dice bueno nuestra opinión es tal y él contesta sí las opiniones son como los culos todos tenemos uno es que no es cuestión de opiniones es cuestión de ponerle detrás de nuestras opiniones ponerles datos insisto ya me he disculpado porque la anécdota no es propia de este auditorio pero tiene la capacidad de ilustrar lo que creo que estaba diciendo Francisco hay que tener más datos porque si no no podemos diseñar bien fantástico pues muchísimas gracias veo a Jordi que está subiendo así que a ver con esta situación que te hemos dejado a ver qué pregunta nos lanzas Jordi muy buenas nada veía que estabais acabando pero es que hemos tenido muchas preguntas de la audiencia y algunas las han votado un montón es decir que hay tanto la gente que está aquí como la gente que está en casa pues quiere aprovechar este momento que os tenemos y creo que nos debemos a ellos también la primera es para el señor Tejeda y dice así ¿cómo se puede incentivar a las empresas para que inscriban en la seguridad social a estudiantes sin experiencia? ¿quiénes pueden tener mayores necesidades de aprendizaje en comparación con su capacidad inicial para contribuir? bueno a ver es una pregunta realmente difícil difícil sobre todo en el entorno en el que nos encontramos es cierto que hay una recomendación de la Unión Europea que dice que todos los aprendices deberían tener una remuneración bien sea salario o bien sea a través de beca eso no lo especifica y una cotización bien sabéis que a partir del 1 de enero todos los aprendices va a haber que cotizar por ellos si bien es cierto que con una bonificación de un 95% eso supone prácticamente 15 euros de bonificación para los que reciban remuneración o no remuneración nosotros desde COE pensamos que esa cotización puede retraer a las empresas a participar y acoger ese millón 150 mil no por el hecho de ser una carga económica porque realmente 15 euros no es una carga económica es por todo lo que se ha mencionado antes lo mencionaban los jóvenes que están aquí por el tema de la burocracia la que supone tener que cotizar por los jóvenes también permite la normativa el real decreto que lo regula que en el caso de que las empresas no quieran sean los centros de formación y las universidades quienes acojan esa cotización claro esto ha prendido fuego en los centros de formación porque están viendo que acoger unos pocos jóvenes bueno pues no requiere tanta burocracia pero un centro de formación que tenga 3.000 jóvenes que tienen que hacer todos pasar por empresa va a ser muy complicado o las universidades la CRUE o CREUP que son los jóvenes estudiantes o incluso la conferencia de consejos sociales la FUE la Fundación Universidad de Empresas pues se han pronunciado todos de una forma unánime en contra de esta cotización nosotros creemos que si bien es cierto que es importante generar garantía tanto para el estudiante como para el empresario esta cotización especialmente y única me refiero nada más a los que no tienen remunerados va a retraer bastante la oferta de plazas por parte de las empresas de este país que como bien decía antes sobre todo son empresas muy pequeñas claro bueno muchísimas gracias una pregunta complicada una buena respuesta una pregunta complicada seguimos vamos a por la siguiente pregunta en este caso será para el señor Costas en su opinión si en España apostáramos más por el FP Dual ¿esto tendría impacto en nuestra mejora de la productividad? espectacular es una pregunta o una afirmación no estoy seguro totalmente de acuerdo es un impacto espectacular no tenga duda ninguna la persona que lo pregunta ¿quiere que continúe? no no ya está le pedimos que quite el interrogante del final y lo dejamos con una afirmación ¿de acuerdo? muchísimas gracias señor Costa vamos a por la siguiente esta es para el señor Belil y dice teniendo en cuenta el tejido empresarial la situación actual ¿cree que es posible pasar a un modelo 100% el curso que viene como plantea la nueva ley de FP? vamos a ver lo que sí estoy seguro es que nosotros haremos todo lo que podamos para que sea así pero si me preguntas de verdad no es posible bueno la gradualidad la gradualidad es un poco sin sin pausa pero sin prisa exacto porque además hay una cosa que no se ha recalcado bastante y es que la dual solo tiene sentido si lo hacemos con calidad o sea hemos la ley también tiene una serie de criterios de calidad pero yo quiero ver como lo aterrizamos como lo medimos como lo hacemos porque todo esto tampoco está trabajado todavía la calidad tiene que estar ahí y tenemos muy buenos ejemplos de como se hace en otros países solo que los hemos de hacer aquí también porque una dual que no ofrece calidad no nos sirve para nada entonces más vale ya ni que empecemos por lo tanto esto debería estar en el frontispicio bien grande con decir aquí vamos a daros formación con calidad esta es la base de todo entonces hacerlo esto en un año para el millón largo no tiene es imposible vaya pero bueno nosotros trabajaremos en esta dirección pues se hará lo posible esto es todo por parte de la audiencia podríamos seguir y seguir os agradecemos muchísimo esta intervención y esta sinceridad en vuestras respuestas gracias de corazón bueno y con esto damos por cerrada esta primera sesión de la mañana os recordamos que tenemos un hashtag foro fp dual aprovechadlo para llegar al máximo número de personas tanto los que estamos aquí como los que estáis en casa seguimos conectados volveremos a conectar a las 15 horas para abordar la siguiente sesión que se titula nada más ni nada menos educación dual construyendo puentes entre la educación superior y la fp dual os esperamos para sacar el máximo partido a la experiencia vivida hasta el momento en los diferentes ámbitos de acción muchísimas gracias aplausos Gracias.